Sí, doctor. Perfecto. Cualquier cosita, por favor, cualquier problema, me avisan ya por el micrófono o por WhatsApp, por favor. Muy bien, comenzamos entonces. El tema que vamos a tocar ahora es un tema bastante que hay que conocer, es un tema bastante frecuente en la práctica médica, sobre todo en la práctica de la especialidad, que es el trauma torácico, ¿no? Así como hay, bueno, pacientes poli-traumatizados, trauma abdominal, trauma encevalo-craniano, trauma pélvico, ¿no? El tema del trauma es un tópico muy frecuente que siempre debemos conocer, ¿no? Porque es algo que se presenta casi, si no puedo decir, todos los días, es algo igual pan de cada día en la práctica hospitalaria, tanto en la práctica del hospital como en la práctica privada, clínica, y se ve bastante frecuente, ¿no? Entonces, es algo que prácticamente a mí siempre me están llamando, ¿no?, por traumas torácicos, la gran mayoría de traumas torácicos cerrados, ¿no? Pero también hay, como les comenté, por ejemplo, al grupo de práctica con el que estamos tratando ahorita, les comenté de un caso que vimos la semana pasada, ¿no?, de un trauma torácico penetrante, ¿no?, por un proyectil, por arma de fuego, ¿no? Entonces, también se ven estos casos, aunque son menos frecuentes, lo más frecuente de traumas torácicos cerrados, generalmente por accidentes de tránsito, ¿no? Tanto choques, volcaduras, atropellos, ¿no?, y que generalmente en mayor o menor grado de gravedad, y tenemos que saber, obviamente, pues, manejarlos para poder evitar mayores complicaciones en los pacientes. Muy bien, entonces, comenzamos. Primero, hay que definir, ¿no?, lo que es trauma, ¿no?, entonces ustedes, bueno, ya más o menos lo manejan. Trauma, ¿no?, es todo daño que se inflige al cuerpo por una energía ambiental que va a ser superior a la resistencia del cuerpo, ¿no?, y por lo tanto va a provocar un daño, una lesión, ¿no?, como ya les expliqué, en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, acá vemos aquí diferentes traumas, por ejemplo, a ver si el cursor me ayuda, en, a ver, perdón, bueno, si ven acá en la parte inferior, ¿no?, hay un trauma penetrante por un, por un arma blanca, y en el otro tenemos acá un empalamiento, se podría decir, ¿no?, con un, que está, incluso, se introduce el cuerpo, no tiene, no, o sea, ha entrado al cuerpo y no ha salido, ¿no? Entonces, son diferentes traumas, ¿no?, diferentes mecanismos que podemos ver y que tenemos que conocer para ver cuál va a ser el manejo en cada tipo de pacientes. Generalmente, cuando hay un trauma a nivel de tórax, ¿no?, con una lesión torácica, generalmente el paciente debe ser evaluado o derivado a un servicio de urgencias, un servicio de emergencia, ¿no?, sobre todo si son traumas penetrantes, ¿no?, o sea, ya sean por proyectil con arma de fuego o con arma blanca, ¿no?, como vemos, y obviamente en traumas cerrados, como vemos acá, de alta energía, miren acá, pues, un accidente muy aparatoso, definitivamente tiene que ser una evaluación en servicio de emergencias, ¿no? Igualmente por aplastamiento y otros mecanismos de trauma, ¿ok? Muy bien, hablando un poquito de epidemiología y centrándonos en lo que, en lo que, en qué estamos, vamos a ver que el trauma torácico es una causa significativa de mortalidad. Aproximadamente, ¿no?, se menciona que la incidencia puede llegar a 25% de pacientes que fallecen cuando hay un trauma grave, ¿no?, 25% ocasionado por un trauma torácico. La gran mayoría va a ser accidentes de tránsito, ya les mencioné, y generalmente la mortalidad va a depender de los mecanismos del trauma, ¿no? Cuando tenemos el 100% de las muertes que se producen, generalmente trauma cerrado causa muy pocas muertes, aproximadamente un 4%, y es mucho más frecuente cuando el trauma es penetrante. Eso también tenemos que conocer, tenemos que saber, porque para ver cuál va a ser la conducta y en qué tipo de trauma tenemos que hacer una evaluación mucho más exhaustiva, mucho más rápida, ¿no? Felizmente los traumas cerrados, traumas torácicos cerrados, ustedes ven que la tasa de mortalidad es muy baja, ¿no? Entonces tendría que ser un accidente muy aparatoso, ¿no?, con probablemente compromiso importante cardíaco o compromiso de grandes vasos, ¿no?, para poder causar la mortalidad. En cambio, los penetrantes, ¿no?, generalmente son los que causan más, ¿no?, de todas las muertes que se producen por trauma torácico, sobre todo los proyectiles de arma de fuego, ¿ya? Acá igualmente vamos viendo la mortalidad, aproximadamente el 13 a 10% cuando es de arma blanca y es un poquito superior cuando es arma de fuego. Y acá también hay que diferenciar si el arma de fuego es en ambiente civil o en ambiente militar, ¿no? En ambiente civil, que son donde nosotros nos desenvolvemos normalmente, generalmente producido por asaltos, ¿no?, que es lo más frecuente, es un poco, hay menos daño, hay menos posibilidad de que haya una mortalidad, salvo que sea uno a quemarropa, ¿no?, o varios disparos, ¿no? En cambio, en ambiente militar, ¿no?, generalmente cuando es en épocas de guerra, ¿no?, o por ejemplo cuando uno va a una zona donde hay conflictos militares, el BRAE, ¿no?, o alguna zona donde haya, pues, este, enfrentamiento, ¿no?, con grupos terroristas, ¿no?, que manejan armas de muy alta velocidad, ¿no?, como por ejemplo ya ametralladoras, ¿no?, fusiles, ¿no?, entonces el daño es mucho mayor y obviamente la mortalidad también va a aumentar. Eso también lo vamos a ver más adelante. Muy bien, se dice que si el trauma es asilado, generalmente la mortalidad puede llegar hasta el 5%. Si se asocia a otras lesiones, como por ejemplo un TEC o un trauma abdominal, puede llegar a 25%. Si tenemos un paciente politraumatizado grave, ¿no?, donde haya un TEC, un trauma torácico, trauma abdominal, la mortalidad puede llegar a un 40%. Generalmente los picos de mortalidad se menciona que los, el 50% se produce en los primeros minutos y muchas veces de los traumas que son graves, ¿no?, entonces probablemente ahí ya casi no hay mucho que hacer y probablemente el paciente llegue cadáver, ¿no?, o fallezca en la tensión, pues, en shock trauma en el hospital o si no fallece incluso en el lugar del accidente, ¿no? Entonces ahí probablemente no hay mucho que hacer, pero del resto que quedan, del otro 50%, aproximadamente el 20% puede fallecer en las primeras 3 horas y un 30% ya ocurren muertes tardías. Entonces acá sí tenemos intervención nosotros, ¿no?, y depende de nuestra habilidad para diagnosticar y para poder tratar este tipo de traumas para poder disminuir estos picos de mortalidad, ¿no? Entonces las primeras 3 horas generalmente, pues, es una intervención de emergencia, como vamos a ver, por ejemplo, pacientes polintraumatrizados con taponamiento cardíaco o con un motor a esa tensión, que también esto lo vamos a complementar con el tema de emergencias, que lo vamos a ver el día sábado, ¿no? Entonces tenemos que intervenir rápidamente para poder disminuir estos picos de mortalidad en las primeras horas. Y luego ya las muertes tardías que se pueden dar, ya generalmente desde las primeras 3, 4 horas hasta los 7 días ya dependerá mucho de, igualmente, el arsenal diagnóstico que tengamos y de manejo adecuado. Si tenemos un centro que no está especializado para un trauma, por ejemplo, un trauma vascular o un trauma cardíaco y que todavía nos da cierto tiempo, habría que hacer una referencia a un hospital de mayor complejidad, ¿no? Eso hay que verlo de acuerdo a lo que eso nos vaya presentando. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, acá igualmente la incidencia, siguiendo hablando un poco de epidemiología, vemos que la gran mayoría de pacientes, ¿no?, el manejo no va a ser quirúrgico, ¿no? El trauma torácico tiene sus indicaciones para toracotomía, para tratamiento quirúrgico, ¿no? Se dice que las lesiones de traumas torácicos cerrados, menos del 10% van a requerir toracotomía. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las indicaciones de toracotomía de emergencia, ¿no? O toracotomía, en todo caso, ya no es toracotomía diferida. En cambio, en trauma penetrante sí aumenta esto, ¿no? O sea, puede llegar incluso hasta 15, 30% de lesiones torácicas penetrantes, sobre todo de emergencia si tenemos un paciente inestable, que vamos a ver posteriormente, ¿no? O si es un paciente que está estable y tiene algún tipo de lesión importante, ya podemos tratarlo posteriormente, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Entonces, ¿esto de qué nos sirve tener este conocimiento? Y efectivamente yo avalo, se podría decir, este dato, porque de los traumas que he manejado, ¿no? O sea, de la cantidad de traumas que hemos manejado, efectivamente, son muy pocos los que hemos tenido que hacer una intervención quirúrgica cuando se trata de trauma torácico cerrado. Poquísimos, poquísimos. La gran mayoría, ¿no? La gran mayoría, como menciono acá abajo, no puede ser tratados por procedimientos o técnicas al alcance de cualquier médico de urgencias. ¿Qué estamos hablando acá? Básicamente, oxígeno-terapia, analgesia adecuada, antibiótico-terapia en algunos casos, y manejos con procedimientos como drenaje pleural, que es lo que desarrollamos también en la práctica, y me interesa que ustedes conozcan esto, porque es un tema que deben conocer como médicos, como todo médico debe saber colocar un drenaje pleural en un paciente politraumatizado para evacuar un hemotórax, un neumotórax, ¿no? Una descompresión torácica para un hemotórax a tensión, una pericardiosentesis para un taponamiento cardíaco postraumático, ¿no? Con estos procedimientos, generalmente, podemos salvar la vida del paciente, estabilizar al paciente, y prácticamente ahí queda el manejo, ¿no? En la gran mayoría de pacientes que vamos a ir desagregando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y las penetrantes, sí, eso sí, hay que tener mucho cuidado, y si paciente requiere, pues, hay que hacer la intervención quirúrgica. Muy bien. Entonces, avanzamos. Acá ven, igualmente, este es un cuadro que les traigo para que vean qué parte del tórax se afecta, ¿no? De acuerdo, o sea, en mayor porcentaje, ¿cuál es lo que más se lesiona? Vemos que la gran mayoría de traumas torácicos afectan a la pared torácica, aproximadamente un 50% de los traumas. Acá vemos lo más frecuente, fracturas costadas, ¿no? En algunos casos, tórax inestable, que ya vamos a ver también cuál es la definición, cuál es el concepto, ¿no? Fractura external menos porcentaje, porque tiene que ser un trauma muy severo en la pared anterior para provocar una fractura external, porque el esternal es un hueso muy duro, ¿no? Entonces tiene que haber un trauma de mucha energía para poder fracturarlo, pero se puede presentarlo. Más frecuente, fracturas costales. Lesiones pulmonares, que es el 25% de lesiones, vemos acá la famosa contusión pulmonar, que se ve bastante, ya tengo pacientes con trauma ahora, también les voy a mostrar algunas imágenes, que tienen, la contusión pulmonar son pequeñas hemorragias, intraparenquimales, alveolares, producidas por el trauma, que la gran mayoría se maneja médicamente, con observación, oxigenoterapia, antibiótico-terapia, que vamos a ver, los famosos emotoras y neumotoras, que se ven en un buen porcentaje de pacientes, y que son resueltos con drenaje pleural, la gran mayoría de ellos, ¿no? Ya alteraciones, ya el árbol traquebronquial, con una rotura, ya también podemos ver, pero en mucho menor frecuencia, igual asociados a traumas de alta energía. Lesiones cardiovasculares, aproximadamente en el 20% de traumas, vemos acá contusiones cardíacas, de grados leves, hasta grados severos, con ya probablemente incluso compromiso de la vida del paciente, rotura aórtica, que sí es una complicación grave, ¿no? Igualmente la rotura cardíaca, que lleva a toponamiento cardíaco, también que es una emergencia, generalmente es una emergencia que tiene que ser resuelta en las primeras horas, ¿no? Si no, el paciente podría fallecer, ¿no? Y otras lesiones mucho, ya menos, más infrecuentes, como por ejemplo, lesiones esofágicas, con rotura esofágica, o lesiones diafragmáticas, ¿no? Que puede causar también hernia diafragmática, postraumática, que hemos tenido casos, no es muy frecuente, pero se puede ver, ¿no? Entonces hay que siempre tener también conocimiento de esto, para ver qué es lo que más frecuentemente podemos encontrar, cuando por ejemplo a mí me llaman de un trauma torácico, en una emergencia, yo más o menos ya voy pensando, ah, ya, probablemente me encuentre fracturas costales, emotoras, neomotoras, es lo que más o menos yo voy pensando, ¿no? Ya si me dicen que es un trauma de mucha energía, ahí probablemente ya haya un compromiso ya más importante, ¿no? Es importante tener siempre este conocimiento para poder enfocarnos ante qué estamos, y más o menos ir viendo qué recursos vamos a necesitar para poder manejar tal o cual paciente. Muy bien. Entonces, ustedes también me imagino que conocen lo que es una clasificación por el compromiso de la pared, ¿no? Se dice que el trauma torácico puede ser abierto o cerrado. Es abierto cuando hay una solución de continuidad en la pared torácica, ¿no? O sea, hay una abertura a cualquier nivel de la pared torácica, ¿no? Y este a su vez se puede dividir en trauma penetrante, ¿no? Cuando llegamos a la cavidad, cuando la lesión llega a la cavidad pleural, que es un trauma mucho más grave, que puede producir más frecuentemente un hemotórax o un hemotórax, también hay traumas no penetrantes, abiertos no penetrantes. He tenido casos, pacientes que tienen la gran suerte, baleados o con arma blanca, que chocan a las estructuras óseas y no entran, no ingresan a la cavidad pleural, sobre todo cuando hay apuñalamientos por la espalda o baleados por la espalda, la escápula, a veces la escápula o la columna puede ser amortigua el golpe de la bala y hace que no entre la cavidad pleural, sino se quede alojada en las partes blandas, ¿no? He tenido incluso casos, pacientes que ha operado, tenido que sacar balas, a veces de las masas musculares, sobre todo la parte posterior, ¿no? Hay traumas penetrantes, no penetrantes y los perforantes producidos generalmente por proyectiles por arma de fuego cuando presentan herida de entrada y salida. Sobre todo con pacientes con heridas por bala. Y los traumas cerrados son cuando no hay una solución de continuidad en la pared torácica, no hay ninguna herida, no hay ninguna lesión, nada, generalmente producidos por los accidentes de tránsito que hemos visto. ¿Ya? Que les he mencionado. Muy bien. Seguimos abriendo. Acá, bueno, el mecanismo lesional puede ser directo o indirecto. Cuando es directo, acá ya hemos visto arma blanca, arma de fuego, esquirlas, cuando a veces el proyectil bota algunas esquirlas y comienzan a lesionar el tórax, es que las óseas también cuando se producen fracturas, ¿no? Empalamiento, aplastamiento, sepultamiento, son lesiones directas. Indirectas, ¿no? Generalmente cuando hay caídas de gran altura, lesiones por onda de choque o explosión, ¿no? Que indirectamente lesionan el tórax. ¿No? Muy bien. Y tenemos acá algo muy importante que siempre debemos conocer, que qué mecanismos fisiopatológicos se presentan en un trauma, ¿ok? Generalmente estas tres lesiones fisiopatológicas coexisten, ¿no? Pueden coexistir o alguna de ellas, ¿no? Y el paciente va a tener una alteración. Generalmente hipoxia. Por eso el soporte con oxígeno terapia es muy importante, ¿no? Para mejorar lo que es la hipoxia. ¿Y por qué se puede producir la hipoxia? Por un cuadro de hipovolemia, cuando tenemos un sangrado, un hemorragio importante, ¿no? Lesión generalmente de un gran vaso, ¿no? Y también alteración, lo que es ventilación perfusión. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando, por ejemplo, hay una contusión pulmonar, ¿no? Donde ya se ocupan los alveolos con sangre, entonces ya esa zona no está ventilada, está perfundida, pero no está ventilada, ¿no? O también igualmente, cuando tenemos una ocupación con un hemotórax, con un neumotórax, igual vamos a disminuir lo que es la ventilación, ¿no? Entonces va a haber una alteración de la ventilación perfusión y eso nos va a llevar a un cuadro de hipoxia, que se ve muy frecuentemente en los pacientes que tienen algún tipo de trauma torácico. Hipercarnia, ¿no? Igualmente podemos ver, ya saben que hipercarnia es la elevación de CO2, todo esto generalmente lo vemos en un haga, ¿no? En un análisis gasométrico, ¿no? O también esto es la apoxia, podemos verlo pues con un saturómetro, un polsoxímetro, ¿no? Cambio de precambio, así hay que hacer un haga para poder ver cómo está el CO2 del paciente, ¿no? O si es un paciente que está en UCI, hay algunos monitores que tienen ya que dosan el CO2, ¿no? Entonces, generalmente pacientes que tienen una mala ventilación por una fractura costal, un tórax inestable, ¿no? No hay una buena ventilación, no hay una buena mecánica ventilatoria, ¿no? Igualmente pacientes que ocupan el parénquema pulmonar o salviro se ocupan por algún tipo de hemorragia, ¿no? Podemos también presentar una mala ventilación. Pacientes que tienen la conciencia disminuida cuando el trauma se asocia, por ejemplo, a un TEC, ¿no? Pacientes que ya no están conscientes, ¿no? Igualmente van a comenzar a hacer la retención de CO2, ¿no? Entonces, esto lleva a una hipercarnia y esto hace que igualmente llegue a un estado de acidosis, porque aumentar, al comenzar a subir el CO2 nos lleva a una acidosis respiratoria, ¿no? Igualmente, la acidosis también cuando hay cuadros de hipoperfusión, cuando hay pues algún tipo de shock, hipotensión, lleva a la perfusión, se acumula el ácido láctico, hay una acidosis láctica, se eleva el CO2 que es la hipercarnia, entonces todo esto lleva a un cuadro de acidosis. Y se establece un círculo vicioso, ¿no? Porque la acidosis es que lleva a trastornos de coagulación, a que las hemorragias no paren, ¿no? Entonces una serie de cosas que nos van a perpetuar el daño. Entonces cuando uno tiene estos mecanismos, o sabe que pueden presentarse estos mecanismos, tenemos que ir a corregir esto. La hipoxia, ¿cómo se corrige? Generalmente con suplemento de oxígeno. La hipercarnia, haciendo que el paciente barra CO2, haciendo una hiperventilación en el paciente, ¿no? O si su paciente está inestable, lo intubamos, lo conectamos a la máquina, y le aumentamos la frecuencia respiratoria. La acidosis dependerá si es metabólica o respiratoria. La metabólica, administración de bicarbonato, ¿no? La respiratoria, con lo que hemos visto, barriendo CO2 para poder mejorar el pH en este grupo de pacientes. Muy bien, es lo que tenemos que conocer, ¿no? Siempre, porque es importante para poder ayudarnos a mejorar los mecanismos fisiopatológicos que se puede estar presentando derivados del trauma. Muy bien, entonces, todo paciente con trauma, ya saben que amerita una revisión primaria. Tenemos que evaluar todo nuestro paciente, ¿no? Hay que hacer una reanimación de funciones vitales si el paciente está en un paro respiratorio o cardiorrespiratorio, ¿no? Luego la revisión secundaria ya viene posterior, y luego los cuidados definitivos, ¿no? Acá interviene lo que es el famoso ABCDE del trauma, que lo vamos a ver más adelante. Ya les he explicado la hipoxia, generalmente es el mecanismo más grave en lesiones torácicas. Hay que hacer una prevención, ¿no? Y si no se puede hacer prevención, y si ya se instaura el cuadro de hipoxia, hay que corregirlo tempranamente. Las lesiones que amenazan la vida, tenemos alguna serie de lesiones, neumotoras, atención, taponamiento cardíaco, ¿no? Tenemos que hacer el manejo rápidamente, ¿no? Un tratamiento rápido y sencillo, porque esas lesiones te pueden matar al paciente en muy pocos minutos, ¿ya? Siempre un buen control de la vía aérea, ¿no? O sea, o colocación apropiada de un tubo de tórax o una aguja para compresión torácica, siempre, cuando diagnosticamos el cuadro, manejarlo al momento. Y la revisión secundaria, bueno, cuando ya el resto de sospecha de lesiones, que se pueden estudiar un poco más, con más tiempo. El ecofaz, les quiero mencionar acá, es importante, yo hace, en la práctica les mencionaba, y algunos también, siempre es importante el tener, el uso de un ecógrafo y saber, obviamente, cómo manejar un ecógrafo, ¿no? Sobre todo para diagnóstico rápido de, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, ¿no? Un paciente que viene traumatizado, que viene inestable, ¿no? Entonces, trauma anterior, ¿no? Toda la sospecha, inmediatamente un ecocardio, un ecofaz al pericardio, para ver si hay o no hay líquido, si hay líquido, inmediatamente una pericardiosentesis, para poder evacuar esto, ¿no? Igualmente, derrames pleurales, ¿no? O sea, o en este caso, hemotórax, ¿no? Si tenemos un paciente, inmediatamente, hacemos una ecografía, una visión, en los pulmones, tenemos líquido, entonces, es sangre, hemotórax, cuando hay un cambio importante, hay que drenarlo, ¿no? Entonces, es un arma que al momento nos ayuda mucho, igualmente para ver aire, ¿no? Si hay un neumotor a esa tensión, también hay parámetros ecográficos que podemos encontrar, y que nos pueden ayudar a diagnosticar rápidamente, y tratar, obviamente, rápidamente las lesiones producidas en los traumas. Muy bien, acá tienen el ABCD, que ustedes ya lo conocen, pero acá hacemos un recordar siempre, ¿no? El A es todo lo que es vía aérea, ¿no? Control de columna cervical, si hay sospecha de lesión, ¿no? La vía aérea permeable, ¿no? Acá ver siempre si hay algún tipo de cuerpo extraño, ¿no? A nivel de la boca, que puede estar tapando nuestra vía aérea, la misma lengua, a veces puede estar tapando la vía aérea, por eso hay que permeabilizar esa zona. Si tenemos secreciones o coágulos, también igualmente siempre aspirarlos, ¿no? Eso ya en un ambiente hospitalario, ¿no? Para poder mantener nuestra vía aérea permeable, es lo básico. Después proceder a ver lo que es la ventilación, ¿no? O sea, si el paciente tiene vía aérea permeable, se está ventilando. Si ventila o no ventila, ¿no? Y la oxigenación, esto dado, obviamente, tranquilamente por un monitoreo de la saturación de oxígeno. Si vemos que la saturación de oxígeno está bajando, hay algo que está impidiendo, ¿no? Que el paciente se ventile de una buena manera y tenemos que corregirlo. En C, ya saben, si crees que es circulación, tratamiento de shock, control de hemorragia, paciente que está chocado, inmediatamente infusión de cristaloides, que lo tenemos más a mano, ¿no? Cloruro de sodio, la trato de Ringer, en algunos casos, coloides, como este, como Emacel, ¿no? Como poligelina, que podemos administrar para mejorar, ayudar a mejorar en lo que sería la, el volumen plasmático, pero esto de la mano con el control de la hemorragia, ¿no? Porque, ¿de qué nos sirve? Si el paciente está sangrando, ¿de qué nos sirve darle, pues, cristaloides, coloides, o hasta sangre, ¿no? Si el paciente sigue sangrando, o sea, si el paciente sigue sangrando, es una hemorragia que no se puede controlar, desde el punto de vista de una tensión ahí, tenemos que llevarlos a las operaciones, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, hay que ver todo esto, siempre es importante, tratamiento de shock y control de la hemorragia. D, la evaluación neurológica, ¿no? Ver cómo está su paciente consciente, inconsciente, con algún probable daño neurológico, ¿no? Si tiene algún signo de focalización, por alguna probable lesión de columna cervical, o columna dorsal, ¿no? Eso también tenemos que valorarlo, ¿no? Y luego siempre exponer a nuestro paciente la letra E, para poder tener las lesiones, ¿no? Otras lesiones que normalmente no vemos, ¿no? O sea, sobre sacar la ropa, sacar la camisa, sacar el pantalón, ¿no? Ver si hay alguna lesión que nos está provocando una hemorragia, siempre hay que exponerlo, obviamente con un control adecuado de la temperatura del paciente, para evitar una hipotermia, ¿no? Eso es el famoso ABCD. Esto igualmente, ¿qué tiene que ver? Que ya lo hemos visto, vía aérea, con control de columna cervical, ventilación, oxigenación, tratamiento de shock, control de la hemorragia, valoración neurológica, disposición del paciente, ¿no? Acá, por ejemplo, ven cómo debemos actuar, oír la respiración primero si el paciente está respirando, si está inconsciente, porque si está consciente, sabemos que si no está hablando, quiere decir que está respirando, pero si está inconsciente, oír, si hay respiración, observar el tórax, si se moviliza, no moviliza tórax, palpar pulsos, ¿no? Pulso carotidio, pulso radial, pulso femoral rápidamente, ¿no? Justamente ese era el objetivo también, que lo vamos a ver, como les dije ya, de saber la anatomía, ¿no? Dónde vamos a palpar los pulsos, ¿no? Tenemos que saber, el médico tiene que saber rápidamente dónde encontrar, no va a estar buscando ahí, ¿no? Tiene que saber dónde palpar los principales pulsos, aunque en este caso, carotidio, radial, cubital, ¿no? Si uno encuentra, a buena hora, si no, preocupémonos y actuemos rápidamente. Examinar el cuello, auscultar, presión arterial, todo esto, la evaluación rápida, dar de lo posible lo más pronto, para poder ver todas estas parámetros que estamos viendo, y corregirlos si es que están alterados, ¿no? Muy bien, igual, diagnosticar rápidamente condiciones que amenazan la vida. En trauma de tórax, generalmente las lesiones que nos pueden amenazar la vida, son el hemotoraz tensión, un hemotoraz abierto, cuando hay una tremenda boca, ¿no? y que está la cavidad pleural, pues, prácticamente comunicada con el exterior, un tórax inestable, que va a permitir, que va a, lastimosamente va a permitir una mala ventilación, no nos permite una buena ventilación, mejor dicho, ¿no? Y también hay que actuar rápidamente para poder corregirlo. Un hemotórax masivo, igualmente, que es una lesión que tiene que también ser intervenida de urgencia. Taponamiento cardíaco, acá vemos, miren, el pericardio, el corazón, una lesión con un taponamiento cardíaco, no hay hemopericardio, que va a comenzar a restringir la función cardíaca, y que puede llevar un paro cardíaco, si es que no se resuelve rápidamente. Y obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y hemos visto siempre mantener la vía aérea permeable. Acá, por ejemplo, vemos un hemotoraz a tensión, con desplazamiento del medestino hacia el otro lado, que lo vamos a ver ahorita. Muy bien, acá, igual, ¿cuáles son las maniobras que tenemos que tener en cuenta? De reanimación, estabilización inicial, una buena ventilación, restaurar la circulación, parar las hemorragias, instalación de cristalóides, coloides, estabilizar el tórax internamente o externamente. ¿Cómo se estabiliza el tórax internamente? Con intubación endotraqueal, por ejemplo, el manejo en un tórax inestable, de inicio, es la intubación endotraqueal. Haciendo la intubación endotraqueal, nosotros estabilizamos el tórax internamente, y de ahí vamos a decidir si ya realizamos una intervención quirúrgica para, probablemente sí, para estabilizar el tórax. Cubrir las heridas, aliviar en el motor, esa tensión si se presenta, como vamos a ver ahora con descompresión torácica, restaurar el volumen sanguíneo, si el paciente tiene una hemorragia, parar la hemorragia y darle, obviamente, sangre, paquete de globulares generalmente, o sangre total, si es que no tenemos, o si es que el paciente está muy delicado, sangre total, aunque sea, para poder restaurar el volumen sanguíneo, pericardiosentesis en casos de taponamiento cardíaco que hemos visto anteriormente. Este primero en un paciente, por ejemplo acá, intubado, con tubo de renaje torácico, acá se le ha estructurado, parece una lesión con arma de fuego, con arma blanca probablemente, estando y acá estabilizando. Muy bien, entonces, y luego de ver estas lesiones iniciales, tenemos que siempre tener en cuenta unas lesiones que pueden amensar la vida, quizás no al momento, pero que se pueden ir presentando. Acá tenemos, por ejemplo, la rotura de aorta, lo bueno de la rotura de aorta, es que a veces se puede contener, porque si no se contiene, y se abre la aorta, pues el paciente fallece al momento, pero si se contiene, la adventicia nos puede, nos puede, nos puede, contener la hemorragia, ¿no? Entonces, y a veces no lo diagnosticamos, hay que evaluar, sobre todo lesiones, por proyectil, por arma de fuego, o arma blanca, que han afectado el mediastino, ¿no? Hay que hacer un seguimiento tomográfico, o un seguimiento radiográfico, para ver si la lesión, ha comprometido o no la aorta. Eso, por ejemplo, en el caso que hemos visto, con el grupo que estamos rotando ahora, en la práctica, hemos visto, una bala muy cerca al mediastino, hoy no nos ha traído la imagen, les voy a presentar después, ¿no? Y que había que hacer la valoración, lastimadamente el paciente, bueno, no se perdió, porque no se pudo manejar en donde estaba, y bueno, no sé cómo lo estarán manejando al momento, ¿no? Esperemos que no haya una ruptura de aorta, porque si no comprometeríamos su vida. Rupturas de diafragma, igualmente, que a veces no se ven al momento, y se van instaurando, las hernias diafragmáticas, postraumáticas, a veces no se dan de inicio, ¿no? Sobre todo cuando son pequeñas, ¿no? A veces no vemos el momento, sino poco a poco se van instaurando, hay que tener muy presente eso, porque nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria, con compromiso de la vida, si es que se instaura, se podría decir en forma aguda, en forma brusca. Rupturas esofágicas, con cuadros de mediastinitis, que hemos tenido también casos, algunos hemos tenido que operarlos, resolver y reparar la lesión esofágica, de acuerdo a lo que tengamos. Ruptura de árbol tracobionquial, igualmente, contusión pulmonar, contusión miocárdica, que se puede presentar y que pueden amenazar la vida relativamente de acuerdo al grado que se presente. La valoración secundaria, primero ya hemos visto la primaria, ahora la valoración secundaria, hay que ya volver a revalorar y ahí sí ya tenemos más tiempo para hacer todos nuestros exámenes de imágenes para diagnóstico. Radiografía, de inicio siempre, si el paciente está ya, obviamente lo permite, si el paciente no está estable, ¿no? Porque si el paciente está inestable, es por alguna de las causas que hemos visto anteriormente y que tenemos que resolver hasta el momento. Después de que ya le hemos estabilizado al paciente, ya comenzar a hacer todo nuestro, nuestra radiografía, nuestra tomografía, que como ven acá, nuestra ecografía. Acá, por ejemplo, miren, vemos acá un paciente, un caso de un paciente con un hemoneumotorax, ¿no? Vemos un nivel hidroaero marcado que nos indica que hay aire y líquido acá. Y si es secundaria, un trauma de sangre, ¿no? Es un hemoneumotorax que tenemos que tratarlo, obviamente, ¿no? En la tomografía, por ejemplo, vemos acá, miren, una tomografía lateral de tórax donde vemos una disrupción manubrio, este, manubrio external, ¿no? O sea, acá es como una fractura, no es una fractura en sí, sino que el manubrio se ha separado del cuerpo external y esto puede provocar una inestabilidad torácica anterior. Entonces, tenemos que hacer, es muy seguro que tengamos que hacer una resolución quirúrgica, ¿ya? Acá vienen los exámenes complementarios, toda la batería de exámenes, hemograma, coagulación, sobre todo hemograma, ¿no? Hematocrito, hemoglobina, para ver cómo está el paciente, si tiene una anemia aguda o no. Acá todas las valoraciones con imágenes que hemos mencionado para poder ver cuáles son las lesiones que potencialmente pueden ser letales. Una contusión cardíaca cerrada, donde hay una lesión cardíaca que nos va a llevar pues a un hemopericardio, una lesión traumática de aorta, contusión pulmonar, rotura de la volta que bronquial, ¿no? Todo eso tenemos que diagnosticarlo para poder ver cómo lo manejamos. Y muy bien, pasamos entonces a desgregar un poco cada lesión, ¿no? Y vamos a hablar sobre lesiones específicas. Acá hay un cuadro que se conoce como asfixia traumática, generalmente se produce cuando hay una compresión severa del tórax, ¿no? Y no permite a causa un daño hemodinámico, no permite que haya un flujo de un retorno adecuado a la venascada superior, generalmente producido por un aumento de la presión intratorásica. Se puede producir también por un cierre de glotis, ¿no? Pacientes que tienen algún tipo de lesión a nivel de la glotis o la glotis se dematiza, ¿no? El paciente se asfixia porque no puede ventilar, ¿no? Entonces hay que ver que incluso se puede hacer una tracheostomía de emergencia. Muchas cosas que tenemos que valorar, ¿no? Entonces siempre tenemos que pensar en estos cuadros y resolverlos. Cuando el paciente tiene un emfisema subcutáneo, ¿qué cosa es emfisema subcutáneo en primer lugar? Es la presencia de aire en el tejido celular subcutáneo, hemos visto también algunos casos, que inmediatamente uno sospecha que hay alguna lesión en vía aire, ¿no? Acá tiene que pensar en lesiones traqueobronquiales, lesiones esofágicas, traumatismos, generalmente traumatismos penetrantes, donde hay salida de aire, ¿no? Del parénchima pulmonar hacia el celular subcutáneo, ¿no? Y eso lo vamos a ver generalmente porque hay presencia de aire donde normalmente debería haber grasa, ¿no? e incluso la palpación se siente, si uno palpa a un paciente con infección subcutáneo, siente pues como unas burbujitas, ¿no? Que se van rompiendo ahí abajo de la piel a nivel de la grasa y también cuando son casos muy severos uno ve porque el paciente se infla como un globo, tanto el tórax, el cuello, la cara, no me siente bien un paciente hinchado, inflado, eso también hay que, generalmente hay que tratar la lesión que está provocando el infección subcutáneo porque el aire se reabsorbe, ¿ya? El aire, aunque sea bastante, se reabsorbe. En algunos casos muy extremos hemos tenido que poner agujas en el subcutáneo para que el aire salga, pero lo que tenemos que enfocarnos es a tratar la lesión que está provocando el infección subcutáneo. Si hay una lesión tracheobronquial probablemente hay que ir a cirugía para cerrar, ¿no? Para cerrar la lesión del árbol tracheobronquial afectada, igualmente si es una lesión esofágica tenemos que resolverla quirúrgicamente para evitar que se siga poniendo más salida de aire en estos órganos hasta el telegío celular subcutáneo. Muy bien, viendo esto igualmente acá, bueno, otro tipo de manejos, por ejemplo, miren acá en este, esta placa, miren por ejemplo, este es un enfisema subcutáneo, ¿no? Miren, ese paciente tiene fracturas costales, ya tenemos acá una opacidad, probablemente tenga una contusión pulmonar, ¿no? y vemos, miren la presencia de aire, miren cómo se ve el tórax normal, así se debe ver, ¿no? O sea, esta es la pared costal y la grasa acá y la piel, ¿no? Es algo normal, pero miren, cuando hay aire, miren cómo se ve la opacidad que produce el aire ya se ve en las zonas entre la pared torácica y la piel, este es un enfisema subcutal, ¿no? Bien, ya les dije, ya les he mencionado, es importante identificar la lesión que produjo la fuga aérea en el enfisema porque eso es lo principal, ¿no? Después el aire se va a comenzar a reabsorber solo, ¿no? Mientras no haya más fuga aérea, ¿ya? En enfisema traumática en algunos casos hay que elevar la cabeza más o menos 30 grados, realizar la limpieza de la vía aérea, ¿no? Como es adecuada tratar las lesiones que se puedan asociar, ¿no? Acá están las medidas diagnósticas, radiografía simple, sofagografía para ver lesiones de esófago, tomografía torácica que es muy útil para poder ver las lesiones y tratarlas, ¿no? Para poder ver en qué estamos. Muy bien, ¿ok? Si hablamos un poco acá de lo que es trauma penetrante, ¿no? Ya hemos visto que hay heridas por arma blanca que son de baja velocidad y por arma de fuego que son de baja velocidad en ambiente civil, ya les he dicho, de alta velocidad en ambiente militar, ambiente de guerra, ¿no? Heridas por escopete igualmente y pueden provocar todas estas lesiones que estamos viendo, ¿no? Neumotórax, hemotórax, lesiones de parenquimia pulmonar, taponamiento cardíaco, si es en la parte anterior, ¿no? Por lesión, alguna lesión cardíaca, perforación esofágica, lesión del diafragma. Tenemos que identificarlas y también, obviamente, tratarlas. Bueno, la mayoría de las lesiones penetrantes que se ven en ambientes civiles, ya les dije, son causadas por arma blanca o proyectiles de arma de fuego de baja velocidad. Generalmente, son lesiones menos graves, pero las lesiones por arma de fuego que son de alta velocidad sí destruyen mucho tejido, ¿no? Entonces, hay mucha destrucción de tejidos, son lesiones que pueden ser, en la mayoría de casos, mortales, porque hay el efecto de estallido por la velocidad. Mientras va pasando la bala, va destruyendo todos alrededor, ¿no? Y si va hacia la zona medial, puede lesionar grandes vasos y provocar, obviamente, muertes instantáneas. Y si no se presentan instantáneas, gran daño que tiene que ser resuelto generalmente quirúrgicamente. Eso lo dice la TLS, se pueden estabilizar con el manejo básico, con la colocación de un tubo torácico, si tenemos un paciente, por ejemplo, herido con arma blanca, con un cuchillo, y nos hacen un hemotoras o un hemotoras, o los dos a la vez, colocamos un tubo de drenaje torácico, resolvemos el cuadro, y la gran mayoría de veces solamente con el procedimiento. Si hay un hemotoras masivo y es otra cosa, tenemos que ya entrar a la sala de operaciones. Y, obviamente, una reanimación con líquidos endovenosos, soporte con oxígeno, también nos ayuda a resolver el cuadro, para que el cuadro sea mejor dicho, se resuelva mucho más rápido. Muy pocos individuos requieren toracotomía de urgencia. Ya hemos visto también al inicio. Según la TLS, menos del 10% de pacientes con trauma torácico cerrado, lo que mencioné al inicio, y aproximadamente del 15% a 30% en los traumas torácicos penetrantes. Eso tenemos que tener en cuenta, a menos que la lesión sea una herida por proyectil arma de fuego de alta velocidad. Generalmente, y sobre todo si tenemos un paciente inestable, la cirugía pues indica sí o sí. Muy bien. Entonces, dependiendo de la intensidad y la magnitud de los problemas que se van suscitando, de las lesiones que se van suscitando, a veces, no sé, esto se puede ir instaurando con el paso de los minutos o las horas. Hay que tener en cuenta eso, sobre todo cuando tenemos pacientes que recién han sufrido el trauma, que llegan a la emergencia, traumas torácicos cerrados o en su mayor abiertos, y a veces tomamos la placa y no hay nada, está todo normal. Entonces, muchas veces les he explicado también en las prácticas no hay que confiarnos, no hay que decir ah, este paciente no tiene nada, se va a su casa. Porque como mencionan acá las heridas contusas a veces no se evidencian hasta 48, 72 horas después. Entonces, tenemos que siempre observar a un paciente. Hay que observar a lo mejor si el paciente está muy estable, quizás mandarlo a su casa y decirle que regrese un par de días para hacer una nueva placa, una nueva evaluación y valorar si hay algún tipo de lesión tardía. Si el paciente no está estable o está a lo mejor muy agolorido, que requiere un manejo con analgésicos endovenosos o monitoreo, lo hospitalizamos en observación e igual le hacemos observación. A propósito, por ejemplo, hoy día tuve una paciente en emergencia que vino con un cuadro igual un trauma ha sido creo que más alto, no la han pasado alto, la han pateado me parece, y tiene un neumotórax, ¿no? Es un neumotórax de un 10% a 12%, ¿no? Pero es un paciente muy adolorido. Entonces, le ha hospitalizado a la paciente, ¿ya? Y mañana le vamos a pedir una nueva placa para ver cómo evoluciona ese neumotórax. Si el neumotórax aumenta, ¿no? Entonces, lo más probable es que tengamos que hacerle un drenaje pleural. Si no aumenta, si está disminuyendo, entonces podemos manejarla en forma conservadora, ¿no? Es a propósito de un neumotórax, ¿no? Pero igual también puede haber herida, algún tipo de contusión pulmonar o neumotórax, incluso que no se ve inicio y requiere un seguimiento radiológico, tomográfico, ecográfico, para valorar cuál va a ser el manejo definitivo. Siempre tengan en cuenta eso, ya sobre todo pacientes también penetrantes. He tenido varios pacientes a veces acuchillados que toman la placa, todo está normal. Pero, como les digo, siempre ser prudente, decir mejor, si está muy estable, regrese mañana pasado para hacer una nueva placa y a veces regresan, tomamos placa y hay neumotórax, ¿no? Y ya definimos si es que el neumotórax es más de 20%, como vamos a ver, hay que hacerle su drenaje, ¿no? Entonces, hay que tener siempre muy en cuenta, las lesiones a veces no se presentan de inicio, sino se van instaurando, como dice acá, en minutos u horas. Entonces, tenemos que tener siempre un periodo de observación, no confiarnos cuando no hay lesiones iniciales. Muy bien, acá tenemos unas fotos de un caso que hemos visto donde he producido una lesión por arma blanca, no una cuchillada por la espalda, acá está el cuchillo, se saca el cuchillo, ¿no? Luego se ve si esta lesión ha sido penetrante o no, una placa, ¿no? Si estamos en las horas podemos suturar la herida directamente. Si vemos que ya pasó mucho tiempo, hay que probablemente hacer un cierre por segunda intención o hacer un manejo ya más especializado de la herida para evitar infecciones a posteriori. Acá estamos retirando el cuchillo y paciente que se tiene que tomar una placa sí o sí, ¿no? Para poder ver si no hay una lesión, ¿no? Penetrante, si no hay un neumotórax. Incluso hospitalizarlo, ¿no? Manejarle la herida, antibióticos, ¿no? Antitetánica incluso, ¿no? Y luego ya hacerle un control para ver si no hay nada en la placa, pues simplemente el paciente se va de alta, ¿no? Si vemos que hay algo, ya observarlo y manejarlo según lo que no se nos presente. Muy bien, y acá viene, ¿no? Algo que vemos muy frecuentemente y que también lo vemos, tocamos mucho en las prácticas, que es el neumotórax. En primer lugar, ¿qué cosa es neumotórax? Neumotórax es la presencia de aire libre en el espacio pleural con el consecuente colapso pulmonar, ¿no? Entonces, este es, acá si vemos una gráfica, un esquema, este es el aire que va a llenar la cavidad pleural y que nos va a colapsar el pulmón. Generalmente, por el mecanismo que se produce, el neumotórax puede ser neumotórax puede ser neumotórax, traumático, espontáneo. Lo que vamos a hablar ahora es más que nada en neumotórax traumático. El neumotórax también viene a ser parte como traumático, ¿no? Está producido por alguna, alguna, generalmente, procedimiento que ha hecho alguien, un médico en este caso, ¿no? Por ejemplo, como estamos viendo ahora que también hemos visto ya con la mitad se podría decir del grupo porque en el grupo de práctica hemos visto, cuando uno hace una toracosentesis, por ejemplo, y no lo hace bien y punza el pulmón, al pulsar el pulmón sale aire y pues se produce un neumotórax. Ese es un neumotórax neumotórax y atrogénico producido por un procedimiento, ¿no? Procedimiento médico. O como ejemplo, cuando uno coloca un catéter venoso central, sobre todo, a nivel, miren, infraclavicular, miren acá en la gráfica, acá está la clavícula, entramos a colocar acá y infraclavicular y punzamos accidentalmente el pulmón. Se produce. ¿Qué cosa va a doer? También un neumotórax que tenemos que obviamente resolverlo según la cuantía, ¿no? Entonces, por eso, todo procedimiento, como ya les voy anticipando a los que no les he explicado, siempre hay que tomar una placa de control para ver que no haya, no se haya producido, pues, algún cuadro común neumotórax, ¿no? Siempre todo catéter central, después placa. Uno, para ver la posición del catéter y otro, para ver que no haya un neumotórax. Igualmente, después una toracosentesis, una plaquita de control para ver que no haya, pues, un neumotórax, ¿me oyen? Entonces, esas son las clasificaciones por el mecanismo de producción, acá vemos, neumotórax hiatrogénico por maniobras, diagnósticas o terapéuticas, catéter central, biopsia pleural, que también se hace cuando hay líquido, uno entra en la plaquita, puede provocar un neumotórax, entoracosentesis, ya hemos visto, ¿ya? ¿OK? Esto acá entraría a, perdón, creo que no tiene una confusión, esto proyectaría arma de fuego y entraría a neumotórax traumático, ¿no? Cuando hay presencia o no herida penetrante, generalmente se puede asociar neumotórax asociado a un ya hemotórax, a una hemorragia, y cuadros como un hemonemotórax que se presenta muy frecuentemente cuando hay un neumotórax traumático. Asociado a fracturas costales también frecuentemente puede haber rupturas, o asociarse a rupturas de tráqueo o esófago, ¿no? Y cuando hay obviamente una herida abierta en el tórax, ¿no? En neumotórax traumático. Neumotórax espontáneo no es el tema, ¿no? Pero también lo mencionaremos que puede ser primario o secundario. Primario es cuando tenemos la presencia de bulas, ¿no? Son bulas que generalmente se presentan en poblaciones jóvenes, generalmente marones con configuración leptosómica, ¿no? altos, delgados, ¿sí? Ahí se asocia a esa contextura con la presencia de bulas en fisematosas y el paciente nos presenta un neumotórax espontáneo. ¿Qué significa espontáneo? Que no hay ningún antecedente de trauma. El paciente está tranquilo, feliz de la vida y inmediatamente un dolor súbito, a veces falta de aire, ¿no? Vamos, va al hospital, una placa y hay neumotórax. Alta posibilidad de presencia de bulas. Y por si acaso, el manejo del primer episodio de un neumotórax espontáneo es colocación de tren torácico, de tren pleural. La mayoría se resuelve, ¿sí? Si ya presenta el paciente por segunda vez, ya el tren pleural no nos va a ayudar si no tiene que ser tratamiento quirúrgico. Y en este caso, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico? Es la bulectomía pulmonar, ¿no? Resecar las bulas y provocar una pleurodesis mecánica para que se selle el pulmón y evitemos la reciba del neumotórax. ¿Muy bien? El secundario cuando está asociado a ciertas patologías, sobre todo tuberculosis en nuestro medio, pacientes con EPOC, pacientes con neoplasias, ¿no? Desde el pulmón, la neoplasia puede erosionar el parénquima pulmonar y provocar un neumotórax, ¿no? Eso se ve en casos, no mucho, pero sí se pueden ver. Sobre todo tuberculosis, ¿no? Con pacientes con lesiones secuelares que vamos a ver también en el tema de tuberculosis, ¿no? Lesiones cavernosas, cavidades, ¿no? Secuelidades a tuberculosis que se pueden romper y provocar neumotórax. Pacientes asmáticos no es muy frecuente, pero puede también estar distinto en la literatura y pacientes con EPOC, pacientes que tengan enfisema pulmonar también pueden hacer debutar con neumotórax espontáneos, en este caso secundarios porque hay una enfermedad pulmonar de base. Muy bien, acá por ejemplo, miren, miren acá, perdón, miren acá, este es un tórax normal, ¿ya? Un pulmón, acuérdense, normal, todo esto trama, es un trama vascular y acá, miren, acá si tienen mucha precisión, si pueden verlo en sus pantallas, miren esta línea, ¿no? Miren esta línea, acá se ve claramente toda esta línea que es el pulmón. El pulmón está acá y todo esto acá es aire. ¿Cómo se ve? En el aire no se ve pues trama pulmonar, ¿no? Miren acá, acá sí se ve trama porque es el pulmón y acá no se ve porque este es neumotórax, es aire, ¿no? Acá se ve cómo diferenciamos el paréntesis pulmonar de en este caso de la presencia de aire en la cavidad pleural. Esta es una placa de un neumotórax, ¿muy bien? Y el neumotórax tiene ciertos grados, esto también lo vemos en la práctica, lo estamos viendo con el grupo de ahora, lo hemos visto con el grupo anterior. Generalmente, algo muy sencillo, tenemos que tener en cuenta su volumen. Neumotórax pequeño, cuando es de menos de 20%, ¿ya? Vemos acá, neumotórax moderados, cuando es entre 20 a 40% y neumotórax grande, cuando es más del 40%, ¿no? Y acá también puede ver neumotórax total, cuando hay un colapso total del pulmón y todo es aire, ¿no? Y hay un muñoncito nomás de pulmón, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve estadificar en grados? Nos sirve para el manejo, ¿no? Para el manejo, acá en función de la línea medioclavicular, ¿no? Miren acá, cuando no sobrepasa la línea medioclavicular es pequeño, cuando más o menos coincide, acá debe estar un poquito más acá, coincide con la línea medioclavicular, ¿no? O unos 2 centímetros por fuera, es moderado y cuando está por dentro de la línea medioclavicular es uno severo, ¿no? Y hay fórmulas también, no sé si acá les tengo las fórmulas, obviamente lo vemos en la práctica, ¿ya? La fórmula para calcular todo este porcentaje de neumotórax. De moderado para adelante, el manejo es drenaje pleural, sí o sí, sea la causa que sea, ¿no? Cuando son pequeños, menos de 20%, hay que valorar al paciente de acuerdo a cómo esté, de acuerdo a si es sintomático o no, si es sintomático igual lo drenamos y si no es sintomático lo observamos y vemos cómo este neumotórax evoluciona. Si aumenta, ¿no? Es neumotórax creciente, hay que colocar un tubo de drenaje y si vemos que no está o comienza a reabsorberse, pues el manejo es simplemente conservador, ¿ya? Esta es una clasificación muy sencilla, clásica de neumotórax que nos sirve mucho para determinar cuál va a ser el manejo. Acuérdense, de acá para adelante drenaje pleural y de acá para abajo observación o drenaje según sintomatología o según evolución del paciente. Muy bien, y ahora tenemos un, que eso también lo van a tocar sus compañeros de emergencias, ¿no? en cirugía de tórax. Bueno, lo vamos a traer y lo vamos a, de todas maneras, a mencionar acá el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es una emergencia hemodinámica, no solamente ventilatoria, ¿no? Que se produce cuando se crea una entrada de aire unidireccional, o sea, entra el aire a la pleura y no sale por ningún lado. Entonces, el aire se comienza a acumular, 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 colapsa el pulmón y desplaza el mediastino hacia el otro lado. ¿Eso qué cosa produce? Angulación de las venas cabas con disminución de retorno venoso y esto obviamente va a llegar a un arresto cardíaco, a una parada cardíaca, porque al no haber sangre que llega al corazón, obviamente se va a producir un paro cardíaco, ¿no? Entonces, es una emergencia hemodinámica con un cuadro clínico muy severo, puede haber una disnia grave o muy grave, agitación, sensación de muerte, dolor torácico, shock, que no se trata, ¿no? Con colapso circulatorio, paciente taquicárdico, hipotenso, hipotención severa, ¿no? Un pulso incluso de taquicardia después pasa a la bradicardia y posiblemente a la parada cardíaca, ¿no? Estos son signos que también se pueden presentar, una distensión yugular, ¿no? Importante, que bueno, puede estar ausente cuando hay cuadros de hipovolemia asociados, una percusión timpánica, ¿no? O hipersonora en el campo pulmonar que tenemos, puede haber enfisemas subcutáneos, hay una lesión importante de vía aérea, ¿no? La deviación, la tráquea se desvía hacia el otro lado, hacia el lado sano, porque acá todo el aire empuja hacia el otro lado y se entonces que puede ser tardía, ¿no? Pero generalmente esos signos clínicos nos ayudan obviamente a diagnosticar y obviamente si tenemos el tiempo una placa, vamos a ver que hay aire y un desplazamiento del medicino hacia el otro lado, ¿no? Muchas veces el diagnóstico tiene que ser clínico y no nos, porque no nos da el tiempo para tomar una placa, porque mientras tomamos la placa y regresamos el paciente puede fallecer, ¿no? Entonces, en motoras de tensión, acuérdense, emergencia hemodinámica, van a hablar sus compañeros de emergencia también de esto, ¿ya? Entonces, rápidamente, el diagnóstico de inmediato y la resolución tiene que ser de inmediata. ¿Cuál es el drenaje? ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente, una descompresión torácica con aguja de inicio y luego un tubo torácico. Obviamente, el ABC, oxígeno, vía, monitor, todo eso, ¿no? Pero el manejo tiene que ser la descompresión torácica. Acá vemos, miren, la descompresión torácica a nivel de segundo espacio intercostal. Vean acá, costilla, costilla, ¿dónde pasa el paquete de vasculio nervioso? En el borde inferior. Entonces, todo procedimiento a nivel costal, como ya sabemos los grupos de práctica, tiene que ser en el borde superior de la costilla. Miren acá la aguja, el borde superior, llega a la cavidad pleural y simplemente colocamos la aguja, ¿no? Y el aire va a salir. Es más, acá ni siquiera con jeringa, sino, miren, por ejemplo, una aguja sola. Esa es una descompresión torácica. Entra la agujita y a través del lumen de la aguja el aire va a salir y el paciente van a ver cómo mejora espectacularmente. De lo que estaba chocado, disneco, desaturando, paciente casi por morirse, todo se, el paciente, todo se normaliza. Obviamente, después hay que ponerle su tubo de drenaje torácico para poder evacuar todo el resto del aire, pero ya salvamos la emergencia, ¿no? Porque esto no puede, o sea, en un motor de tensión no nos podemos poner a colocar un dren torácico porque por más rápido que seamos, por más experimentado que seamos, nos vamos a demorar por lo menos unos cinco minutos. En cinco minutos el paciente está muerto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Descompresión torácica, como están viendo, en segundo espacio intercostal, línea media clavicular, ¿ya? O sea, pared anterior de tórax, descomprimimos el tórax y he hecho muchas veces esto, ¿no? Y luego ya drenamos con un tubo clásico el neumotoraxi que queda. Muy bien, acá está, ATLS recomienda, ¿no? Ahora la descompresión torácica incluso, ¿no? Que puede haber una descompresión a nivel de quinto espacio intercostal con una aguja grande, un poco ya en la línea axilara anterior, ¿no? Incluso también para los drenajes antes, para tener neumotoraxi se colocaban en segundo o tercer espacio intercostal y neumia clavicular. Ahora, lo que recomienda el ATLS es colocar el dren línea axilar anterior o media, quinto o sexto espacio intercostal. Muy bien, ese neumotoraxi atención que ya hemos visto con ese manejo, ahora vemos aquí el neumotoraxi abierto. ¿Qué es neumotoraxi abierto? Cuando hay una solución de continuidad y hay una boca en el tórax, ¿no? Entonces, lo que tenemos que, generalmente, cuando hay trastorno, cuando se dice cuando la boca, ¿no? La boca llega a ser mayor que el diámetro de la tráquea, ¿no? Entonces, aproximadamente unos 2 centímetros, 2 a 2 y menos, 2.5 centímetros es mayor, se va a producir un colapso pulmonar importante porque todo el aire que entra de la cavidad pulmonar, perdón, del medio ambiente va a ocupar la cavidad pleural y va a colapsar el pulmón, ¿no? Y llega a provocar una lesión aspirante. El paciente respira y en vez de que su pulmón expanda, como debe ser, más bien, se va a producir más aire y va a colapsar más el pulmón. Esto, obviamente, va a llegar a un cuadro de insuficiencia respiratoria, un cuadro de efisema subcutáneo tranquilamente porque el aire se introduce igualmente a la, ¿cómo se llama? A la pared torácica, ¿ya? Y se va a producir un efisema subcutáneo. ¿Cómo manejamos el motor abierto, ¿no? Generalmente lo que tenemos que hacer es parchar o hay que tapar la lesión, ¿no? Para provocar, convertirlo de una, en una válvula unidireccional. Hay que hacer un parche, ¿no? Tapar la lesión y provocar un, perdón, y drenarlo, pero no por la misma lesión obviamente, sino en una, en una, en una zona lejana. Acá vamos a ver en un gráfico. Tratamiento, miren, parche oclusivo en la lesión donde está la lesión o hasta suturarlo, lo podemos suturar si se permite, ¿no? Y colocamos un tubo de renaje distante. Acá todavía es una figura un poco antigua, el renaje puede ser según esta es la situación intercostal y la mía clavicular. Puede ser también acá en la zona lateral, dependiendo la cosa que sea lejos de la zona donde se ha producido la lesión. Ese sería el manejo de un hemotoras abierto cuando hay una lesión importante a nivel de pared torácica. Y vemos ahora el neumotoras simple, el neumotoras traumático simple, el neumotoras que se produce que no es un neumotoras a tensión, sino es un neumotoras traumático simple. Es consecuencia de entrada de aire en el espacio pleural, ¿no? tanto en traumatismo abierto o cerrado de tórax. Generalmente asociado a fracturas costales, ¿no? Puede haber también asociado a las luciaciones de la columna torácica, cuando colocamos vías centrales, ¿no? Se presentan los neumotoras simples. Y el manejo generalmente es colocación de drenaje pleural, ¿no? Vemos que acá, miren, un tubo de tórax en el espacio pleural conectado, pues, a un frasco con sello de agua. Miren, el extremo que viene del paciente tiene que ir al tubito que va a la columna que va en el agua que vamos a ver posteriormente. El tubo de tórax, ¿dónde se coloca? Y efectivamente en el quinto o sexto espacio intercostal, como vemos acá, es el tubo ya más grueso, ¿no? Un tubo más o menos ya aproximadamente, hay varios diámetros de tubo de acuerdo a lo que queramos drenar. Si queremos drenar solamente aire, un tubo delgado. Si queremos drenar sangre o pus, ¿no? O algo ya más denso, un tubo mucho más grueso, ¿no? Entonces vemos ahorita vamos a ver la técnica de colocación y siempre conectado a un frasco conseguido de agua. Ahorita vamos a ver después de esto. Entonces, eso es en cuanto a neumotórax. Ahora hay que ver lo que es hemotórax, ¿no? ¿Qué es hemotórax? Es presencia de sangre en el espacio pleural en un paciente traumatizado, ¿no? Secundario, generalmente, a lesión puede ser de parénquima pulmonar, lesión de vasos de hilo pulmonar, que es muy raro porque tendría ser un trauma muy fuerte, lesión cardíaca puede ser, lesión de grandes vasos también y sobre todo, lo más frecuente, lesión de vasos intercostales, producido por las fracturas costales, que al producirse la fractura, la costilla rota funciona como un cuchillo y lesiona la arteria, ¿no? o vena intercostal y produce el hemotórax. Es lo más frecuente, ¿no? También puede haber lesión de arteria mamaria interna que también es un poco más raro, ¿no? Felizmente, las lesiones más frecuentes son estas que son más, se podría decir, más leves, menos graves, ¿no? Cuando hay estas lesiones ya de mayor compromiso, efectivamente, el manejo ya es, hay que colocar igual tu horenaje torácico, pero si vemos que hay mucho sangrado, probablemente el tratamiento debe ser quirúrgico. Muy bien, y acá viene el término, lo que es hemotórax masivo. ¿Qué es un hemotórax masivo? Es una rápida acumulación de sangre en el espacio pleural, ¿no? Generalmente provocada por una lesión importante de hilio pulmonar o vasos importantes de la pared costal, ¿no? Que van a llevar, obviamente, a un cuadro de una inestabilidad hemodinámica, paciente hipotensio, taquicárdico, disneico, puede estar agitado o ya llegando a la inconsciencia, ¿no? A la percusión inmediatamente o al ecofaz, vamos a ver que hay líquido en la cavidad pleural, ¿no? Paciente taquicárdico en mal estado y que generalmente tenemos que hacer un drenaje pleural, ¿no? Este cuadro es básicamente, y eso también lo vemos mucho en las prácticas, para que tengamos en cuenta, según el volumen que podamos presentar, ¿cuál va a ser la alteración a nivel clínica o radiológica? Se dice que cuando el sangrado o el líquido es menos de 200 centímetros, generalmente en la placa se va a ver normal, o sea, no vamos a ver que la placa está normal, no se visualiza en la placa, pero cuando comienza a ver ya más de 200 centímetros, ya comienza a perderse el ángulo costofrénico, ¿no? O costo diafragmático, ¿no? Que es este de acá, se va borrando y luego el costofrénico que viene acá. Y 500, cuando hay un sangrado ya de 500 centímetros cúbicos, ya toda la cúpula diafragmática se cubre, o sea, ya no se ve el diafragma. Y luego, conforme avanzamos, o sea, la opacidad en la placa se va aumentando un espacio aproximadamente se dice que el volumen es de 200 a 250, ¿no? Si acá tenemos por ejemplo 500 y acá será por ejemplo ya 750, acá será 1000, acá será ya casi 1300, acá 1500 y así sucesivamente, ¿no? Según el compromiso, según podemos determinar más o menos el volumen estimado, ¿no? Pero definitivamente si queremos cuantificar en forma ya más clara la tomografía, ¿no? O en todo caso pues una ecografía torácica. Acá por ejemplo miren un paciente que parece que tiene una lesión, no sé si es una lesión con alguna, algún mecanismo, algo metálico, ¿no? Ya miren la opacidad que se va produciendo, ¿no? O sea, es un hemotórax, incluso no se ve muy bien, ¿no? Pero la famosa curva de damasó que hemos visto en la práctica que más o menos sigue esta orientación, ¿no? El líquido se acumula así, manteniendo esta curva. Cuando es un hemotórax se puede decir simple sin ninguna tabicación, ¿no? Entonces eso más o menos es una imagen clásica de un paciente con un hemotórax, ¿no? Y que es casi seguro que tenemos que hacerle un drenaje torácico. Muy bien, hemotórax masivo, ya habíamos visto cómo se produce y qué cosa es. El hemotórax masivo ya se llama hemotórax masivo cuando se acumulan 1500 mínimo de sangre en el espacio al momento de la colocación de dren. Quiere decir que yo tengo un hemotórax, le coloco tubo y me sale 1500, o sea, litro y medio de sangre al momento. Ya es el concepto de hemotórax masivo. O si colocamos el dren y por ejemplo en la primera hora drenamos 300, en la segunda hora drenamos otros 300 y así sucesivamente. cuando el drenaje es mayor de 200 centímetros en 2 a 4 horas porque lo normal es que sangre y luego comienza a disminuir. Pero si en vez de disminuir sigue manteniéndose o aumenta el débito también consideramos como un hemotórax masivo y generalmente la indicación de hemotórax masivo es toracotomía de emergencia. Como ven acá obviamente estabilizar al paciente todo eso estamos de acuerdo pero el tratamiento definitivo es la cirugía. Por eso acá dice manejo consiste en manejo del shock descompresión de espacio pleural con un tubo hay que poner tubo de tórax hay que obviamente si el paciente requiere sangre se le transfunde sangre ¿no? Se le estabiliza rápidamente pero tenemos que llevarlo a cirugía ¿no? Cuando se trata de hemotórax masivo masivo más de 1500 o cuando nuestro tubo no ha comenzado a drenar mas de 200 en un tiempo de 2 a 4 horas ¿no? Por eso es importante siempre la observación del paciente. Muy bien acá para hablarles lo que es drenaje torácico que también les voy a hablar en las prácticas pero hay que mencionarlo porque es parte del tema es importante ¿cómo se drena un tórax? ¿no? Generalmente el paciente tiene que estar echado en el cúbito dorsal con el brazo levantado ¿no? Y más o menos tenemos que ubicar el quinto o sexto espacio intercostal en la línea axilar anterior o media incluso hay un famoso triángulo de seguridad que está dado por el borde lateral o posterior del pectoral mayor el borde anterior del orsal ancho ¿no? Y a ese nivel del quinto o sexto espacio hay una zona donde no hay estructuras musculares vasculares ni nerviosas importantes y podemos colocar el grenzing ningún problema sin ningún daño que podamos causar al nivel de pared torácica ¿cómo tiene que ser? Generalmente la incisión se hace más baja del espacio donde vamos a entrar tenemos que entrar con una pinza ¿no? que va dilucionando los tejidos y tiene que llegar a la costilla siempre por el borde superior entrar a la costilla y luego entrar al espacio pleural algunos como ven acá introducen el dedo para abrirse o si hay una adherencia por ahí para abrir bien ¿no? la cavidad pleural y luego introducir a través de esta de este agujero de esta estoma que hemos provocado el tubo de drenaje una vez que se ha colocado el tubo de drenaje hay que fijarlo siempre con sutura ¿no? amarrarlo bien para que no se salga obviamente porque este tubo va a estar generalmente varios días ¿no? entonces acá vamos a poder ver un poco más detallado con la pinza hemostática luego hay que colocar obviamente anestesias en nuestra incisión colocar nuestro punto de sutura con la pinza hemostática ven acá borde superior como van con la pinza se va abriendo el espacio intercostal llegamos a la cavidad pleural si vemos que hay aire sentimos cuando rompemos la pleura como el aire sale se siente como un soplido sale el aire y si hay líquido si hay sangre obviamente va a salir ¿cómo se llama? la sangre en este caso ¿no? algunos como digo introducen el dedo para poder comprobar que no hay adherencias ¿no? permeabilizar el agujero a mí no me gusta mucho yo con la pinza nomás lo abro y después introduzco el dren miren acá está el dren miren cómo es un dren pleural que tiene fenestraciones tiene agujeros ¿no? acá en esta parte en la parte anterior y luego agujeros también alrededor a los costados y uno ingresa el tubo siempre dirigido hacia la hacia la parte superior vean como uno debe dirigir el tubo todos los agujeros deben estar dentro de la cavidad pleural para no provocar complicaciones como neumotoras o el sistema subcutáneo y a través de estos agujeros va a drenar todo el contenido de la cavidad pleural esto obviamente conectamos lo fijamos el dren obviamente y lo conectamos a un sistema con sello de agua ¿ya? muy bien miren acá tenemos por ejemplo unas placas para que puedan ver miren por ejemplo un paciente con un hemoneumotórax ¿no? siempre cuando haya hemoneumotórax o sea sangrado y aire al mismo tiempo líquido y aire siempre se va a formar este esta imagen que es un nivel hidroaéreo ¿ya? miren acá un nivel hidroaéreo donde el aire va a estar arriba si vemos un poquito más detallado vemos que hay aire no se pierde y vemos periquima pulmonar es el medio y todo esto va a ser líquido este mismo paciente miren se le coloca el tubo de renaje acá está el tubo de renaje que se le ha colocado y poco a poco se va evacuando y llega un momento en que miren ya expandió el pulmón y solamente acá está hay un hemotórax residual que ha quedado ¿no? que hay que ver maniobras a lo mejor de succión para poder evacuar o en el caso ya muy extremo que se produzca un hemotórax coagulado ¿no? retenido que no se puede evacuar con el dren podemos hacer un drenaje quirúrgico ¿no? generalmente con guía toracoscópica con toracoscopía ¿no? entrar a la cavidad pleural lavar todos los coágulos y drenar todo eso ¿no? a veces en algunos casos se producen hemotórax retenidos coagulados por eso el hemotórax cuando se produce tenemos que drenarlo lo más pronto no esperar varios días porque a mayor cantidad de días se puede producir una retención o una coagulación del hemotórax que obviamente va a ser más difícil su drenaje ¿no? muy bien son unos casos que tengo que que hemos visto que les estoy mencionando y acá viene lo que serían lo que las indicaciones de toracotomía de emergencia ya hemos visto toracotomía de emergencia cuando cuando el drenaje inicial supera los 1500 es un hemotórax masivo hay que drenarlo cuando el drenaje es persistente acá menciona más de 300 durante la oportunidad cuatro horas o sea de 300 a más 300 en la primera hora 400 en la otra 300 en la otra 500 en la otra es también hemotórax masivo hay que entrar con el paciente hasta las operaciones toracotomía de emergencia o un hemotórax también creciente hemotórax que comienza a aumentar o un paciente con un shock paciente con hemotórax y chocado paciente inestable tiene que ser sometido a una toracotomía de emergencia acá igual las indicaciones para recordarles los hemotórax masivos tenemos que hacer toracotomía de emergencia cuando hay mucho aire escape de aire emosivo por el dren pleural se sospecha de una fístula broncopleural de alto gas o sea uno coloca el dren y el paciente se ve un burbujeo muy intenso en el frasco de drenaje quiere decir que hay una lesión probablemente una lesión de tráquea o de bronquios grandes entonces también tenemos que someter al paciente a una toracotomía de emergencia tenemos una hemotisis masiva igualmente identificamos la lesión y proceder a hacer una intervención quirúrgica para poder parar el sangrado en lesiones bueno ya diafragmáticas pero generalmente ya acá nuestro lo que también bueno si diagnosticamos la lesión diafragmática una hernia diafragmática postraumática también tenemos que someter al paciente lo más rápido que se pueda a una cirugía para corregir esa lesión y no provocar más daño porque una hernia diafragmática postraumática que supuestamente es aguda puede provocar una insuficiencia respiratoria muy importante porque todos los órganos abdominales se introducen en la cavidad pleural afectada colapsan el pulmón y nos desplazan todo el mediastino hacia el otro lado comprimen también el otro y el paciente puede tener una falla respiratoria aguda y obviamente también hasta muerta el paciente por eso una lesión diafragmática sobre todo si es grande hay que tratar de resolver a lo más pronto posible quirúrgicamente cuando hay un trauma cardíaco penetrante también inmediatamente el paciente si está obviamente vivo si está con funciones vitales asale operaciones cuando hay lesiones grandes vasos igualmente ruptura de aorta y obviamente lo más rápido que se pueda pero con tomía de emergencia cuando tenemos también sospecha de lesiones esofágicas a veces post endoscopías o lesiones traumáticas del esófago también entrar para poder cerrar la lesión y disminuir la incidencia de mediastinitis porque eso es lo malo de lesiones esofágicas que producen muy frecuentemente mediastinitis y la mediastinitis es una lesión infecciosa muy grave con alta mortalidad aproximadamente un 50% de pacientes y en sala de urgencias cuando tenemos que hacer una reanimación se puede hacer también torracotomía para reanimar directamente hacer masaje cardíaco directo en el paciente que está con un trauma importante acá igual vemos las indicaciones ya hemos visto el trauma penetrante paciente que está hipotenso paciente que está con actividad cardíaca porque si el paciente está sin actividad cardíaca prácticamente está muerto ya pues ya no vale la pena hay que ver el tiempo o cuando el paciente está politraumatizado con un TEC severo que el paciente prácticamente está en muerte cerebral tampoco ya no valía la pena pues son las contraindicaciones pero si se indica cuando el paciente tiene actividad cardíaca o ha tenido actividad cardíaca y luego ya no tiene entonces tenemos que entrar sí o sí a sala o el paciente está inestable hemodinámicamente un paciente que está chocado con presión arterial sistólica perdón media menos de 70 paciente tenemos que entrar a la sala de operaciones y obviamente con un trauma pues trauma torácico importante no cerrado o penetrante igualmente acá en trauma cerrado paciente hipotenso que no responde a volumen todo tenemos que indicar una cirugía de emergencia o una hemorragia masiva como ya hemos visto un hemotoras masivo más de 1500 también tenemos que someter al paciente a una tracotomía de emergencia indicaciones relativas las tenemos acá ustedes ya las van a revisar pero generalmente son las más importantes y el paciente ya está muy comprometido no hay actividad cardíaca por más de ya 5 minutos 10 minutos pues ya no ya no entramos porque siempre ya lo consideramos fallecido ¿no? muy bien entonces la tracotomía de emergencia ¿no? se justifica cuando el paciente presenta signos vitales en el campo o en el hospital y después los pierde ¿no? tenemos que entrar el paciente que tiene que estar vivo para someterlo cuando el paciente tiene un trauma torácico penetrante y está hemodinámicamente inestable a pesar de la reanimación con líquidos o no que sea adecuada o no ha estado sin pulso durante más de 15 minutos también tenemos que hacer una tracotomía de emergencia y es algo importante que también es parte ¿no? de que tiene que haber generalmente un traumatólogo o un cirujano de urgencia o un cirujano general o un cirujano torácico ¿no? que tiene que estar disponible dentro de la primera media hora 45 minutos para poder realizar la intervención quirúrgica obviamente ¿no? ¿cuáles son los signos vitales que justifican el rendimiento o justifican que se realice una tracotomía de emergencia cuando hay una respiración espontánea un pulso carotivo palpable presión arterial que se pueda medir actividad cardíaca eléctrica en el monitor una respuesta todavía pupilar a la luz ¿no? o movimiento espontáneo en la extremidad que es un paciente que está vivo que está mal ¿no? se justifica la tracotomía pero tenemos un paciente que está midriático sin reflejos ¿no? un paciente que ya no tiene pulsos ¿no? ya pues lastimosamente es un paciente que ya falleció y ya no valía la pena someterlo a una tracotomía de emergencia ¿ok? acá como menciona acá ¿no? la tracotomía de emergencia se hace inútil cuando el paciente ya no tiene pulso o presión arterial en el campo cuando el paciente presenta asistolia sin taponamiento cardíaco no hay líquido en el corazón el paciente está en asistolia por más ya saben de 10-15 minutos pues ya uno hace la maniobra de reanimación si el paciente no hay actividad eléctrica medible cardíaca pues ya no no se debe hacer nada el paciente falleció cuando se evidencia falta de pulso prolongada más de 15 minutos igualmente cuando se han producido lesiones masivas que prácticamente se consideran no sobrevivibles cuando hay por ejemplo una lesión cardíaca con una abulsión cardíaca importante pues el paciente fallece en el campo o también cuando no hay un especialista no hay cirujano torácico traumatólogo o un cirujano de urgencias que esté disponible en campo ¿qué tenemos que hacer? lastimosamente referir al paciente donde hay un centro definitivamente podemos tener la pérdida del paciente pero si no hay un cirujano capaz entrenado de poder hacer una toracotomía de emergencia ¿quién va a hacer la toracotomía? o sea no no lo va a hacer cualquier médico porque hay que tener siempre un grado de capacitación en este tipo de cirugías ¿no? muy bien acá tenemos lo que serían las lesiones de traque y bronquios ¿no? el árbol traqueo-bronquial acá vemos ¿no? la traquea los bronquios derechos bronquios izquierdos como hemos visto en la parte de anatomía no puede ser lesionado cuando hay un trauma cerrado sobre todo toracocervical o cuando viene herida penetrante lo que básicamente tenemos que centrarnos es control de vía aérea ¿no? o sea primero el paciente tenga una adecuada ventilación no vamos a poner que tenemos que operarlo y el paciente primero si hay que intubarlo lo intubamos felizmente esta lesión es muy rara ¿no? acá la intuación me menciona que es menos de 1% de casos pero si se produce puede ser fatal ¿por qué? porque obviamente si hay una lesión traqueal importante el paciente obviamente va a llegar a un cuadro de asfixia ¿no? y el paciente va a fallecer ¿no? entonces lo primero es la intubación endotraqueal paciente que tiene que ser hospitalizado en UCI hay que estabilizarle tratar de conseguir una lesión y luego ya se ve si va a requerir un tratamiento quirúrgico muchas veces requieren tratamiento quirúrgico esos pacientes con lesiones traqueobronquiales la menciono rápidamente porque no es muy frecuente felizmente pero si cuando se presenta puede ser muy severa muy bien ahora vemos acá lo que es todo lo que es las lesiones de pared torácica ya avanzando con el tema vemos las fracturas costales ya les he mencionado que es la lesión más frecuente cuando se producen traumas directos es mayor en ancianos mayor frecuentemente en ancianos en adultos y luego menos frecuentemente en niños recuerden que los niños tienen unas costillas muy flexibles ¿no? entonces que se fracture tendría que ser un trauma de mucha mucha energía las costillas más frecuentemente fracturadas son de la quinta a la novena pueden ser aisladas o pueden ser múltiples ¿no? como vemos acá que pueden buscar ya llevar a otro tipo de lesiones como un hemotora como un hemotoras como un toras inestable el manejo básicamente en fracturas costales es conseguir una expansión pulmonar ¿no? ¿cómo se consigue esto? con oxígeno terapia a veces podemos tener alguna setera adhesiva algún tipo de almohadillas que nos estabilizan el tórax buenos analgésicos porque esto duele las fracturas de costillas duelen entonces hay que hacer adecuado manejo ¿ya? conseguir una adecuada expansión pulmonar ¿no? acá ¿cómo se consigue? si hay un hemotoras hay que drenarlo para que el pulmón esté expandido el pulmón expandido generalmente feruliza las costillas y consigue que comiencen a formar su callo el tórax no se venda el tórax no se enyesa algunas veces se venda particularmente a mí no me gusta mucho entonces como no se enyesa ¿cómo hacemos que comience a consolidar? manteniendo una expansión pulmonar importante y consiguiendo una analgesia porque como duele a veces el paciente no respira bien y no va a conseguir una expansión pulmonar pero con una buena analgesia podemos conseguir que el paciente respire bien ventile bien y eso mismo va a llegar a consolidar sus fracturas costales cuando tenemos fracturas más altas cuando son de primera y segunda costilla generalmente se asocia a traumas de mucha energía y acá sí tenemos que sospechar lesiones puede ser de aorta de subclavia o lesiones bronquiales el 90% de roturas de bronquiales generalmente cursa con algún tipo de fractura en la primera o en la segunda son lesiones mucho más graves por el posible lesión de arteria subclavia puede producir un hemotórax y la mortalidad puede llegar hasta un 30% que tenés muy en cuenta cuando tenemos fracturas altas de primera o segunda costilla porque ahí a ese nivel están los vasos subclavios a ese nivel está el lápiz pulmonar y se puede provocar daño mucho mayor hay que tener también en cuenta siempre eso en las fracturas de la décima a la doceava ahí tenemos que sospechar ya lesión de órganos sólidos abdominales como el hígado como el vaso dependiendo del lado que se afecta porque las lesiones bajas de costillas pueden lesionar ese tipo de órganos también hay que tener muy en cuenta eso y pueden aproximadamente se ven un 30% de pacientes que tienen fracturas de la décima a la doceava muy bien entonces ahora vamos a ver lo que es el tórax inestable o tórax volante o bolet costal porque se caracteriza esta lesión cuando hay un movimiento paradójico de una porción del tórax que se produce cuando hay fracturas costales múltiples ya se dice que generalmente más de tres costillas y cuando la fractura está en varios sitios o sea como hemos visto acá en esta lesión miren acá esta es una lesión que puede provocar un tórax inestable acá en tres costillas y en varios sitios en dos sitios en este caso acá podemos producir un movimiento paradójico causas ya hemos visto traumas cerrados accidentes de tránsito aplastamiento causas laborales causas de agresiones patadas asaltos no se puede provocar el bolet costal que se produce se produce una respiración paradójica el paciente cuando respira sabemos que el tórax se ancha se amplía pero en este caso la zona que está lesionada se va a colapsar se va a hundir y vemos este movimiento paradójico del tórax entonces esto obviamente puede llevar también a una lesión severa del parénquima a un trastorno en la ventilación y que el paciente obviamente sea dependiente de un ventilador mecánico entonces muchas veces la gran mayoría de los tórax inestables tenemos que corregirlos quirúrgicamente pero previa estabilización del tórax como vamos a ver acá respiración paradójica ya sabemos cuando el paciente inspira en vez de que el tórax se amplíe se introduce y cuando expira al revés más bien esa zona se protruye hacia afuera eso que cosa lleva a que hay una disminución importante de la capacidad vital de la capacidad reestructural funcional y de volumen hormonal total del paciente va a llevar a cúmulo de secreciones va a disminuir el reflejo de la tos a telectasias y neumonías es una lesión grave que provoca obviamente toda una serie de trastornos en el paciente del punto de vista ventilatorio entonces altura es inestable el más frecuente lateral la zona lateral el anterior cuando hay algún tipo de fractura separación external y en muy pocos casos se puede ver el posterior cuando se produce lateralmente cuál va a ser el tratamiento puede haber una estabilización externa aplicando una presión manual o aplicar algo que provoque peso por ejemplo una bolsa de arena adyacente a la zona lesionada colocar al paciente con el lado lesionado hacia abajo para que la superficie estabilice el toraz mientras hacemos el manejo pero lo más importante como ven acá es la estabilización interna cómo se da la estabilización interna se da con la intubación endotraqueal es lo primero que tenemos que hacer eso generalmente un paciente que tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos se le intuba se hace una intubación endotraqueal y con eso conseguimos una estabilización interna del toraz y luego ya obviamente el paciente ya intubado ya probablemente lo sometemos a ventilación mecánica con presión positiva para que permita una expresión pulmonar adecuada y luego ya se evalúa si va a ser necesario hacer una estabilización quirúrgica que puede ser externa también o interna estas externas que ya no se usan mucho sino ya se usa la estabilización quirúrgica interna o sea se colocan unas placas unas plaquitas más o menos en ese sentido que se fijan a las costillas con lo cual ya reparamos pues las fracturas costales ¿no? muy bien sería en cuanto al tórax inestable o bolet costal ahora vemos la fractura del esternón la fractura del esternón generalmente es una lesión infrecuente rara aproximadamente se dice que ocurre en 5 o 8% de traumas torácicos cerrados ¿no? pero se producen en traumas de muy alta energía sobre todo en lo que se ve mucho por ejemplo en traumas anteriores choques donde el paciente no tiene el cinturón de seguridad ¿no? el cinturón ¿no? en el auto y el paciente el tórax prácticamente se aplasta contra el timón contra el volante puede provocar una separación esternal o una fractura esternal importante que lleva obviamente a una a un tórax inestable anterior ¿no? vemos acá las causas y acá también hay que sospechar siempre cuando hay fractura esternal fracturas lesiones graves como desgarro de aorta rotura de abotraquio bronquial rotura diafragmática rotura inestable o un trauma cardíaco hay que valorar todo eso y si lo presentamos tenemos que resolverlo el tratamiento en mucha en muy muy frecuentemente o en mucha cantidad de casos tiene que ser quirúrgico este esta disrupción esternal hay que hacer la corrección quirúrgica generalmente estabilizarla con placas unas placas especiales o alambre quirúrgico también si tenemos ¿no? pero hay que estabilizar este esternal muy bien ahora viene lo que lo que es la contusión pulmonar la contusión pulmonar como ya les expliqué es una lesión muy frecuente que se presenta en pacientes con trauma ¿no? donde se produce una lesión local caracterizada por una hemorragia tanto intersticial al violar y también un edema pulmonar local ¿no? generalmente esto hace que se aumente la permeabilidad del membrano alvelocapilar se liberan diversas sustancias ¿no? este inflamatorias ¿no? que hay cascadas de las citoquinas y todo eso hace que llegue al paciente a un síndrome de distrés respiratorio del adulto ¿no? entonces hay contusión bueno dependiendo del grado ¿no? puede haber contusión pulmonar leve moderada y severa pero generalmente acá por ejemplo miren vemos miren por ejemplo un paciente politraumatizado donde se ve una opacidad ¿no? acá no hay un derrame no hay un hemotoras nada pero se ve una opacidad intraparenquimal por ejemplo acá te ven la tomografía caracterizada por una zona hemorrágica con edema localizado ¿no? y esto obviamente disminuye pues lo que es altera lo que es el cociente ventilación perfusión y tenemos que obviamente tratar esto mejorar esto ¿cómo se trata? bueno acá vemos igual múltiples fucos hemorrágicos en la tomografía miren este es un pulmón contundido un pulmón traumatizado con varias zonas hemorrágicas vemos frecuentemente esto en el lado derecho en el lado izquierdo también lesiones hemorrágicas que no son muy graves la gran mayoría de esos pacientes se tratan bueno acá es poco de fisiopatología que la vamos a avanzar también la la hora un poco está avanzando la condición pulmonar es una lesión que con mayor frecuencia agrava los traumatismos de tórax ¿no? entonces porque va a haber zonas periféricas perfundidas y no ventiladas ¿no? y va a comenzar a haber una alteración del cociente ventilación perfusión va a llevar a mayor hipoxia mayor hipercambia y mayor agravamiento del trauma torácico ¿cómo se trata? generalmente tienen que ser pacientes cuando es muy grave para someter al paciente a ventilación mecánica y presión positiva ocurre un fenómeno que se llama reclutamiento alveolar quiere decir que comenzamos a ventilar ventilar bien esos pulmones más distales y conseguimos que se reabsorba rápidamente la hemorragia ¿no? y luego obviamente cuando se consigue eso ¿no? los alveolos se reclutan y mejora todo el cuadro ¿ya? entonces en cuanto a la condición pulmonar hay que estar bien igual cobertura antibiótica eso me olvidé de ponerlo acá ¿por qué? porque la sangre que está afuera del vaso sanguíneo se puede infectar la sangre es un caldo de cultivo importante igual cuando tenemos un hemotórax siempre cobertura antibiótica adecuada para evitar una infección en este caso una neumonía sobreagregada o en otro caso un empiema pleural ¿no? cuando la lesión hemorragica se da en cavidad pleural muy bien entonces con esto creo que ya hemos hemos visto ya bastante lo que es pared torácica lesiones intraparenquimales lesiones de pared y ahora vamos a hablar un poquito de trauma cardíaco rápidamente porque sus compañeros que ven emergencias también lo van a tocar un poco más ampliamente ¿no? cuando tenemos lo que es este trauma cardiovascular podemos ver que hay contusión cardíaca hay taponamiento cardíaco y compromiso de en este caso de la aorta ¿no? disección o rotura aórtica y ambos y ambos o los tres mejor dicho pueden confluir pueden presentarse en forma en forma se podría decir conjunta ¿no? hay que tener una adecuada evaluación ¿no? sobre todo si tenemos una sospecha de una disección o ruptura aórtica ¿no? causada por accidente de tránsito con aplastamiento patadas de animales importantes lesiones por explosión según los accidentes deportivos generalmente la tasa de mortalidad es alta ¿no? puede ser una o dos de cada seis fallecidos por un trauma torácico tienen algún grado de lesión la gran mayoría el 85% ya les mencioné es una lesión que produce una muerte instantánea ¿no? se rompe la aorta el paciente es un shock hipovolémico importantísimo el paciente fallece en un minuto o dos minutos ¿no? pero los que sobreviven a la lesión ¿no? que es aproximadamente 10 al 15% puede ser llevado a un hospital de urgencias ¿no? pero un tercio puede fallecer en las primeras seis horas el otro tercio en las primeras 24 y el otro un poco más tardío acá tenemos que intervenir para poder resolver probablemente esos pacientes se nos puedan escapar ¿no? pero el resto podemos manejar pero tenemos que miren acá un caso muy parecido al que hemos presentado con el grupo de práctica miren un herido de bala miren acá hay una bala donde la placa inicial prácticamente la bala está casi en la línea del mediastino ¿no? acá está la aorta que está en la línea del mediastino y en un control ¿qué pasó? se ensanchó el mediastino que inmediatamente alta sospecha de que hay una lesión aórtica porque el ensanchamiento del mediastino se va a producir porque hay un sangrado ¿no? es un paciente que inmediatamente miren acá igual miren un ensanchamiento mediastinal postraumático ¿no? y miren acá igual la aorta y esa es una reconstrucción una ortografía miren la aorta como se dibuja ¿no? y acá hay una lesión acá vemos una disrupción de la aorta que probablemente es casi seguro que tenemos que resolver desde el punto de vista quirúrgico ¿no? incluso acá un pseudoneurisma se ha producido también probablemente por una lesión penetrante de la aorta entonces el tratamiento tiene que ser quirúrgico ¿no? cuando se hay sospecha de una lesión de aorta inmediatamente obviamente estabilizar al paciente si hay un taponamiento cardíaco porque esto va a ser pericardio realizar una ventana pericárdica o una vericarosentesis para liberar al paciente del taponamiento cardíaco y un transporte al centro de trauma con cirugía vascular incluso hasta con máquina hasta corpórea ¿no? porque probablemente el paciente podría ser un caso que tengamos que someter a taparada cardíaca ¿no? o sea y lastimosamente a pesar de todos los esfuerzos los resultados no son muy buenos en este tipo de pacientes ¿no? el paciente tiene alta mortalidad cuando es sobre todo lesiones graves de la aorta muy bien ahora vemos lo que es la parte del miocardio construcción del miocardio que igual a veces tenemos que evaluar siempre ¿no? o sea hacer una evaluación con ecocardiografía para ver que no haya líquido y si hay líquido en el pericardio tenemos que drenarlo ¿no? y si obviamente el paciente tiene un taponamiento drenarlo lo más pronto y si no tiene taponamiento le puede hacer una pericardios en tesis o una ventana pericárdica pero siempre tenemos que descartar que no hay una contusión del miocardio ¿qué hacemos? diagnóstico clínico ¿no? diagnóstico radiológico el EKG dosar enzimas cardíacas cuando hay traumas cardíacas las enzimas cardíacas generalmente suben ¿no? se elevan ¿no? como si fuera un infarto porque y eso va a ser nuestro diagnóstico o incluso ya pacientes que cursan con cuadros de pericarditis también hay sospecha de que hay un trauma cardíaco que puede decir que puede ir de traumas leves hasta traumas más severos ¿no? igual el tratamiento ABC oxigenoterapia líquidos intravenosos monitoreo electrocardiográfico si hay presencia de arritmias ¿no? si el paciente está hipotenso vasopresores y sospechamos que hay una lesión cardíaca importante un transporte a centro de trauma con cirugía cardíaca ¿no? si el paciente está estable ¿no? podemos observarlo ¿no? pero si el paciente está inestable tiene que hacer o hay dolor o hay cuadro clínico o alteraciones en electrocardiograma tenemos que hospitalizar al paciente y monitorearlo ¿ok? y acá una lesión muy importante que ocurre ¿no? que es el tamponamiento cardíaco que también lo van a tomar rápidamente lo hago que es una ocupación aguda generalmente en pacientes con trauma ¿no? lo más frecuente es trauma cardíaco penetrante por arma blanca o arma de fuego ¿no? y el resultado tiene que ser una descompresión importante ¿no? porque acá y se acumula igual la sangre y el corazón lo va a comprimir va a evitar que se contraiga como debía ser lo que tenemos que hacer es hacer una pericardioséntesis de emergencia como ven acá con aguja para liberar toda la presión y si hay sospecha de una lesión cardíaca inmediatamente una vez ya descomprimido el pericardio tenemos que llevar al paciente a una sala de operaciones porque se indica una tracotomía de emergencia ¿muy bien? acá bueno esta es la parte de visiopatología que lo voy a pasar un poco porque sus compañeros lo van a tocar en el siguiente tema pero es todo lo que se puede producir hay una disminución importante del gasto cardíaco porque no hay contractibilidad cardíaca adecuada y un paciente hipotenso con ansiedad metabólica puede llegar a una escena miocárdica y puede llegar obviamente a la muerte ¿no? ¿cómo se resuelve el desabonamiento cardíaco? generalmente una tracotomía inmediata una descompresión pericárdica primero con una pericardioséntesis sale la sangre y luego si el paciente amerita como he tenido muchos casos cuando está inestable tenemos que llevarlo a sala de operaciones para someterlo a una tracotomía y drenaje generalmente en trauma cardíaco hay que ver si el paciente está estable o inestable si el paciente está inestable tenemos que llevarlo a sala de operaciones de frente sin tomar nada ¿no? o sea para hacer una tracotomía y si hay una lesión hay que hacer la cardiorrafia o sea la estructura cardíaca adecuada incluso hasta sin esta corpórea yo he tenido casos acá de pacientes con algún tipo de trauma cardíaco a veces por arma blanca he tenido por este marcapaso que ha lesionado pacientes han puesto un marcapaso y han hecho lesiones en los ventrículos y ha presentado un taponamiento cardíaco le hemos hecho la pericardioséntesis y el paciente seguía hipotenso seguía sangraba 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 no tengo que llevarlo a hacer operaciones hacerle la sutura cardíaca a la cardiorrafia a pesar de no tener máquinas ta corpórea porque que hago yo no lo voy a referir si lo refiero a Lima porque acá en Cusco no hay tiene esta corpórea el paciente pues no va a sobrevivir probablemente fallezca en el camino entonces hemos tenido que entrar muchas veces a hacer cardiorrafia con corazón latiendo es complicado pero hay que hacerlo hemoidinámicamente si el paciente está estable no hay un trauma cardíaco hay que hacerle un ecocardiograma si el ecocardiograma es positivo si hay líquido si hay sangre o vemos la lesión que es importante cardíaca someterlo igualmente a saloperaciones si hay duda se puede hacer una ventana pericárdica si es negativa o sea si no hay sangre ahí nomás queda y si es positiva también probablemente a saloperaciones y si el ecocardiograma es negativo o sea no hay líquido no hay sangrado en el ecocardiograma pues paciente simplemente a manejo conservador muy bien acá tenemos una foto una foto de un paciente sometido a una toracotomía miren anterolateral izquierda que es la vía de abordaje para poder entrar a hacer una cirugía en este caso de una resolución de un trauma cardíaco penetrante o sea una lesión cardíaca es una toracotomía anterolateral acá está el pericardio abrimos el pericardio drenamos todo lo que hay que drenar y obviamente tenemos una exposición adecuada del corazón para hacer la sutura ¿no? acá por ejemplo miren como estamos abriendo el pericardio siempre tener cuidado acá está el frénico abrirlo paralelo para no lesionar el frénico el pericardio y luego si encontramos la lesión miren acá la lesión cardíaca por ejemplo hacer unas suturas preferentemente no sutura directa el corazón no se sutura directamente sino siempre acompañado de miren estos parchecitos son unas almohadillas ya que nosotros conocemos como pledget ya en el término médico quirúrgico cardíaco ¿no? que van a sumar más o menos van a fijar y van a cerrar mucho mejor la lesión acuérdense que el corazón está latiendo cada vez que late esta lesión se va a comenzar a agrandar 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 si hago una sutura directa se me va a desgarrar la sutura se va a abrir en cambio con estas almohadillas con estos pledget ya consigo una mejor hemostasia y más o menos así es como queda una lesión cardíaca suturada con estas almohadillas que estamos usando muy bien acá es un paciente que se está haciendo un masaje cardíaco directo se puede hacer yo muchas veces he tenido que hacer masaje cardíaco directo cuando tengo el corazón ahí tengo corazón le comienzo a dar masaje cardíaco cuando el caso lo amerita acá bueno vemos acá la toracotomía izquierda más o menos cómo se ve la aorta cómo se presenta el frénico tenemos que tener la adecuada visión anatómica para poder hacer la corrección quirúrgica que vamos a necesitar muy bien trauma penetrante torácico igual miren acá una lesión cardíaca a nivel casi entre ventrículo derecho de auricula derecha siempre poner el dedo lo primero mientras uno construye toda su sutura porque hay que tener la sutura hay que tener la almohadilla todo hay que irlo teniendo a la mano para comenzar a es difícil definitivamente porque el corazón latiendo es muy difícil eso sería mucho más fácil si tenemos al paciente una parada cardíaca con nuestra corpórea pero no lo tenemos generalmente hay que resolverlo como estamos viendo en pantalla tapar el dedo tapar no con aspiradora no con aspiradora se lleva toda la sangre sino poner el dedo tapar la lesión y luego proceder a hacer la sutura como más o menos estamos viendo muy bien acá también hay una escala modificada de trauma que también sus compañeros lo van a mencionar que va desde lesiones menores con alteraciones menores en el EKG con contusiones sin lesión cardíaca no sin taponamientos en germenación y comienza a haber ya mayor compromiso llegando ya lo más lo más lo más severo que es la abulsión cardíaca cuando se llega incluso a perder más de 50% de tejido cardíaco donde prácticamente pues estas de acá prácticamente son mortales hasta acá podemos todavía valorando también cómo está el paciente podemos todavía luchar y poder resolver el trauma pero estas lesiones acá prácticamente son mortales y si tenemos la oportunidad de entrarle a operar y el paciente todavía está vivo bueno se puede hacer el intento y se puede hacer con el intento de recuperar pero son lastimosamente con pobre pronóstico y alta tasa de mortalidad muy bien la pericardiosentesis es un procedimiento que generalmente se hace de emergencia cuando tenemos un taponamiento cardíaco miren acá se ingresa por este punto miren acá el ángulo cifo external izquierdo se conoce como punto del array se introduce en 30 a 45 grados la aguja dirigido al hombro y se va avanzando y aspirando aspirando y se llega un momento en que entramos a la cavidad pericardica y vamos a aspirar colocamos generalmente colocamos un sistema de catéter venoso central y con eso conectamos un frasco para que nos drene todo el contenido si el paciente continúa inestable tenemos que llevarlo a sala de operaciones si no se estabiliza y es suficiente eso bueno observarlo ver cómo evoluciona y determinar cuál va a ser el manejo posterior pero con la pericardiosentesis salvamos la emergencia un caso de taponamiento cardíaco muy bien otras lesiones que pueden ocurrir que son mucho más infrecuentes es la perforación esofágica generalmente lesiones por arma blanca o arma de fuego también puede ser diatrogénica por ejemplo en una endoscopía ya les he dicho por instrumentación y nos lleva a un cuadro clínico importante que puede cursar con disfagia dolor edema local el esófago torácico puede la ruptura del esófago torácico puede llevar a cuadros de fiebre dolor torácico neumomediastino y derrame pleural y un cuadro clínico como una mediastinitis que es un cuadro clínico muy muy grave que puede llegar a un paciente taquicárdico séptico chocado con neumomediastino y el fesema sucutáneo prácticamente que puede llegar hasta la región cervical generalmente se diagnostica cómo diagnosticamos la perforación esofágica con una esofagografía o una endoscopía que no ha sido producido por esto vemos la perforación y generalmente el tratamiento debe ser quirúrgico hay que se puede drenar si tenemos drenaje derrame pleural hay que drenar las pleuras una o dos pleuras si se produce la lesión en ambas pleuras y hay que hacer una reparación directa de la lesión esofágica a través de una toracotomía toracotomía me olvidé ponerse acá toracotomía derecha para lesiones esofágicas es toracotomía derecha el paciente tiene mejor pronóstico si se resuelve dentro de las primeras horas de la lesión hay menos posibilidad de mastinitis menos posibilidad de complicación si resolvemos el cuadro de la ruptura esofágica o la perforación esofágica dentro de las primeras horas eso también es importante tener en cuenta los tiempos en los cuales tenemos que hacer las resoluciones quirúrgicas muy bien ahora ya viendo la lesión de diafragma acá lo que les mencionaba la hernia diafragmática postraumática miren acá la flecha amarilla como se rompió el diafragma y como todo el intestino el colon generalmente va a entrar en toda la cavidad torácica en este caso izquierda miren al corazón lo están desplazando hacia el otro lado esto el paciente puede llegar a insuficiencia respiratoria y a morir entonces lo que tenemos que entrar es a una cirugía de urgencia generalmente es más frecuente la rotura traumática de diafragma en el lado izquierdo sobre todo en traumas de origen penetrante cuadro clínico es cuadro doloroso cuadro disneico abdomen generalmente se excava y se ocultan ruidos intestinales en el tórax o vemos una imagen como esta si vemos una imagen de esto un paciente postraumático tenemos que planificar una cirugía de urgencia porque este diafragma tenemos que repararlo sí o sí el tratamiento es la cirugía con reparación directa y muchas veces colocar un parche si es que la lesión es muy grande y no nos permite hacer una rafía directa y colocar un parche o una malla muy bien a veces perdón bueno como se hace el diagnóstico a veces con insertando una sonda nasogástrica si aparece en el hemitorax pues obviamente ya llegamos aparte del cuadro clínico a veces se puede hacer cuando colocamos un tubo torácico obtenemos líquido peritoneal o incluso hasta materia fecal se puede ver cuando las lesiones son muy el colon se introduce todo en la parte del tórax entonces son cuadros graves que se pueden presentar que son raros felizmente pero hay que tener siempre en cuenta sobre todo con traumas severos entonces hay que tener muy en cuenta que podemos tener roturas de diafragma y tenemos que resolverlas lo más pronto posible muy bien acá hay una lesión también una escala de lesión de diafragma que va de la contusión hasta un grado 5 que tiene una pere de tejido mayor de 25 centímetros cuadrados en los cuales en estas dos prácticamente usamos parches y en estas podemos usar suturas primarias generalmente es según el compromiso en centímetros cuadrados del área del diafragma muy bien entonces aquí hay que tener algunas cosas para conclusión siempre los peligros latentes que puede haber paciente traumatizado nunca ignorar o descuidar una hemotora simple porque puede progresar a una hemotora a tensión lo que les dije tenemos una hemotora que está pequeñito tenemos que observar al paciente si progresa una hemotora a tensión inmediatamente resolverlo como ya hemos visto siempre tenemos evacuación cuando tenemos evacuación incompleta de hemotórax puede haber la posibilidad de que llegue una hemotora coagulado o retenido con atrapamiento pulmonar y esto puede infectar y provocar un empiema por eso siempre una hemotora es cobertura antibiótica las lesiones de diafragma pueden resultar en compromiso pulmonar o atrapamiento o estrangulación de órganos que contan contenidos en la cavidad peritoneal que tendrán mucho cuidado el ensanchamiento medastinal postraumático siempre referirlo a un centro con resolución cardiotorácica porque hay alta sospecha de ruptura o lesión aórtica como también hemos visto no se deben subestimar las fracturas costales sobre todo en niños ancianos siempre hay que controlar adecuadamente el dolor es básico ya les dije la analgesia es muy muy importante cuando hay sobre todo fracturas costales porque si no controlamos bien el dolor el paciente va a hipoventilar no va a expandir bien su pulmón puede llevar a más cuadro de contusión pulmonar a más cuadro de hipoxia hipercambia y a agravamiento del cuadro y en trauma torácico cerrado no subestimar la gravedad de la lesión pulmonar siempre considerar ventilación mecánica si fuera necesario y un monitoreo cuidadoso de ventilación y exigenación del paciente ok muy bien gracias por su atención con eso acabamos creo que estamos más o menos en la en el tiempo no sé si tienen rápidamente eso es un tema también amplio generalmente nos dejamos temas amplios y no sé si tienen alguna alguna pregunta alguna duda de lo que hemos conversado para más o menos irlos resolviendo doctor disculpe una consulta dime en el caso del hemotóra hemotórax masivo a partir de qué volumen debemos de empezar a transfundir la sangre o qué criterios son los que debemos tomar en cuenta para empezar a transfundir la sangre al paciente ya en hemotórax masivo ya saben que si por el volumen que tenemos tenemos que someter a esa el tratamiento va a ser quirúrgico tenemos que meter al paciente a sala en ese interín que vas con el paciente preparándole todo le tomas una hemoglobina hematocrito y ahí más o menos vas a encontrar cuál es el nivel generalmente para comenzar a transfundir si el paciente está menos de 10 tienes que transfundirlo sí o sí al momento y pedir por lo menos unas 3 4 unidades para hacer operaciones porque no sabes ante qué te vas a encontrar no puede haber una lesión de un vaso importante de cava de intercostal de diafragma de pulmón mismo entonces por lo menos tienes que pedir unas 3 a 4 unidades de sangre y si tienes un nivel menos de 10 para comenzarle a pasar sangre al momento lo importante es que tengas en cuenta que el motor es masivo el tratamiento es quirúrgico el tratamiento es llevar a pacientes a sal de operaciones en todo ese proceso obviamente tienes que estabilizar a tu paciente conseguir una presión arterial más o menos importante sobre todo más de 80 de media y obviamente te tienes que pedir sangre para hacer operaciones y si tienes una volumina menos de 10 tienes que comenzar a transfundirlo de inmediato muy bien no sé si tienen alguna otra pregunta alguna otra duda gracias doctor ok muy bien traten de por favor de AR si no tienen ahora después vamos a ampliar un poco más esto cuando hablemos de emergencias vamos a ahondar un poco y siempre les voy a reforzar porque es algo que se ve muy frecuentemente trauma torácico se ve bastante todo el espectro que hemos mencionado fracturas costales hemotoras neumotorax van a verlo bastante no bastante si sobre todo están en emergencias y se van a acordar de mí tienen que saber manejar estos casos neumotoras atención todo médico tiene que saber diagnosticar y tratarlo porque no van a esperar que venga el cirujano de toras para hacer una descompresión torácica tiene que ser resuelta en minutos si no el paciente fallece igualmente un taponamiento cardíaco hacer una pericardocentesis preferentemente ecoguiada eso también me olvidé de decirles ¿por qué? porque puede haber y ha habido a veces casos que al hacer la pericardocentesis podemos punzar el corazón eso tenemos que tener mucho cuidado por eso preferentemente hay que hacerlo siempre ecoguiado muy bien si no hay más preguntas concluimos la clase ahora ya y quedamos para el día sábado para continuar con el tema de emergencias que tiene mucha relación con esto para poder seguir hablando y ojalá que si tienen alguna pregunta o duda la puedan hacer posteriormente muy bien gracias por su atención quedamos entonces para el próximo sábado ya después yo reviso la asistencia y para complementar también lo que es la anatomía quirúrgica vascular que quedó pendiente y y y y y y y y